Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. ¡Muy buenas tardes, gamers! Eceded vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Se te ha calado un poco el motor, ¿eh? Se va, se va, estaba intentando salir en tercera, estaba intentando salir en tercera. No, no pasa nada, no pasa nada porque nos hemos repuesto. Tenía el guión, lo tenía más abajo, es la putada. Y por estúpido que parezca, no, no me acuerdo de cuál es el saludo de este programa, a pesar de que llevo ediciéndolo como 26 episodios seguidos. ¿Cómo puede ser que estés hoy más alto que el resto de días? Porque normalmente estás muy bajito. Pues teniendo, porque estoy empezando, básicamente es porque estoy empezando así, para la gente que estéis viendo la cámara, estoy empezando así, estoy empezando arriba, y luego acabaré así, básicamente, acabaré tirado. ¿Sabes qué más acaba cayendo? Como siempre, aparte de yo al puto suelo, que suele pasar los viernes, obviamente nuestro queridísimo y amado drop de la puta canción. Bien, pues así empezamos, así estamos. Haciendo gilipollas como lo habitual. Muy buenas tardes a todos y a todas, damos y caballeras, que estábamos diciendo off stream. Vamos a recordar una cosita. Vamos a ir con todo, vamos a ir con todo y con todo. Sí, 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 definitivamente. Hoy no tenemos a nuestro queridísimo José, bueno, lo tenemos en espíritu, pero no en físico, básicamente ahí está. Pero tenemos a una personita para comentar las noticias con nosotros, porque obviamente comentarlas yo solo con Íñigo sería una tralla bastante fuerte para vosotros. Muy absurdo y muy aburrido. Efectivamente. Así que para hacerlo mucho más divertido y ameno y de la hostia, contamos con la persona, la persona indicada, que hace relativamente poco recibió también el título de prese especializada de videojuegos, que es Xavi Kappa. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, la verdad que es un honor recibir... Ah, no, que no es premio, es solo el reconocimiento. Vale, vale, vale. Hombre, es premio también, es premio también. También premio. Cuando sea un cheque lo repartimos así en plan... Ahí está, tú eres parte de ella, eres parte de la prese especializada de videojuegos. Especializado en lo que haga falta mientras... Ahí está, como tiene que ser. Vamos a aprovechar a recordaros, porque parece ser que no se está haciendo especial ilusión, que estamos llevando a cabo un sorteo. ¿Vale? Estamos sorteando el Ancora y Dayland en formato físico, que os lo enviamos a vuestra casa. Si sois de la península ibérica, si no, pues no. Pero que os lo enviamos a vuestra casa, que es físico. Por favor, por favor. Que literalmente lo único que tenéis que hacer es hacer cuatro mierdas en Twitter y sacarle capturas a las imágenes que estáis viendo aquí arriba. A estas imágenes, sacáis capturita donde esté escondido el logo de Euskalpoz. Son cuatro imágenes y cuatro mierdas. ¡Participad! Escucha, escucha. Por favor. Donde está claramente escondido el logo de Euskalpoz en una de ellas. O quizá está aquí. O quizá puede que esté aquí. Hay una que sí que estamos jodidas. Hay una que está un poco más jodida. Pero venga, venga, tío, de verdad. O sea, que es un juego gratis en físico. Encima de nuestros amigos de Tesura Games. O sea, que... Besitos para Tesura Games, que nos han dado el jueguito para poder sortearlo. Y a los de Chiviz, que lo han desarrollado. Los dos, que no es uno, que son dos. ¡Dos juegos! En físico. En un cartucho para Switch. Que yo no entiendo ya la gente que quiere, Xavi. De verdad, tú no entiendes lo que quiere la gente. Yo no lo entiendo. Yo creo que la gente quiere ser audiencia especializada. Empezamos a regalar chapas a partir de ahora. Yo creo que la gente estará contenta. Clipe en esto, por Dios. Clipe en esto. La gente quiere ser audiencia especializada de videojuegos. Es la frase de la semana, por lo menos. ¡Madre mía! Yo creo que tenemos que especializarnos todos. Ahí está. Cuando baje a la calle, pues la portera, una portera especializada de videojuegos. Y cuando entre, que ya te ha jugado el Minabo, ¿no? Y ha jugado el Jedi ese nuevo. Sí, sí, señora, sí. Y vuelvas a casa, tranquilo. Y la señora ahí, que en vez de hablar del pan que ha subido, pues te hable de videojuegos. Sería genial. Sería la hostia. Sería definitivamente... No, me encanta. Sí. La frase, yo creo, para esto, la frase óptima, es una frase que ahora mi generación al menos está usando mucho. Que es la de él, de super puta madre, socio. Eh... Sí. Qué redundante. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En fin, ya haremos las coñas de Minabo a lo largo de este programa. Mientras tanto, Borja, dale, si es que estás preparado, porque últimamente, cuando lo estoy diciendo, Íñigo no lo está. Hoy, en Gaming Room. Gracias, Borja. Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo la compra de Robio por parte de SEGA, el Indie World y su sonado Blasphemous 2, y el regreso de Nintendo a la misma edición de 2003. También hablaremos sobre Harry Potter Quidditch Champions, que ese se lo he dejado a Íñigo para que le dé rabia, la segunda beta del Diablo 4 y el Monster Hunter Now. Y por último, entrevistaremos por tercera o cuarta vez en este programa. Segunda. Porque este señor... Tercera, por lo menos. Este señor ha estado tres veces porque... Sí, pero no por este. ...JC ha estado. Sí, pero no por este. Una vez para hablar de una movida de un juego, otra vez para hablar de PlayStation Talents, y hoy le vamos a tener de nuevo para hablar con él de The Crown of Woo, que ya salió y que ya lo tenemos por aquí. Así que, ¡comenzamos! Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus, y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en Xbox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No me cansaré de decir que tenemos musicotes. ¿Pero por qué has saltado ahí según la edad? No, no, me cansaré de decir que tenemos musicotes. Hay que quitar el mute. Escúchame, compréndelo. Hay una cuestión... O sea, no, a ver, es que tenéis que entender que yo estoy ahora mismo en una fase de mi vida en la que estoy... Verás lo que dice. Bueno, saturado de cuestiones. Sí, yo también. Y una de las cuestiones fue que el año pasado por estas fechas, con una compañera de trabajo... ¡Bueno, bueno, bueno! Es edad no apropiada. Hay edad, digo, horario no apropiado para según qué. No, 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 a ver... Íñigo, estamos en horario infantil, por favor, ¿eh? A mí, Dios me libre de hacer nada pecaminoso con una compañera de trabajo, en concreto compañera. Vale. Y hasta ahí, digo. Bien, prosigamos. Bien, pero con una compañera de trabajo teníamos la coña de que yo le decía, oye, Paquita, escúchame, y ella respondía, compréndelo, es imposible... Pero si no le decía con ese acento, no me vale. Sí, 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 lo decía, lo decía. Yo le decía, cállate y escúchame, coño. Así que... Vamos a hacer un pequeño inciso. Vamos a hacer un pequeño inciso. Incisa, incisa. Ya que Íñigo ha hecho un... Incisa, incisa. Vamos a hacer cada uno así una anécdota un poco extraña para empezar el programa. ¿Por qué? No lo sé, porque quería verlo hecho antes, pero se me ha olvidado decirlo. De hecho, ya que hemos comentado, Chai, te voy a contar una historieta. Ya que hemos contado... Es que, te puedo recomendar... Recomiéndame. En este punto del programa que aflojes un poquito. Es que ya... Define aflojar. Ya no estamos en la introducción, así que... Canaliza, canaliza, canaliza. El Red Bull, el Red Bull. ¿Qué tal esto? Aguanta. ¿Perdón? Creo que está... Ahí, ahí, ahí. ¿Lo he visto? No, no. De verdad, aguanta, aguanta. En fin, te voy a contar... Comprime un poco. Te voy a contar una anécdota, Xavi. Y es que... Ya que habíamos dicho, le he dicho antes a Íñigo. Estamos en hora infantil. Nosotros aparecemos... Gaming Room aparece en una radio aquí de un barrio de Bilbao que es Tulari Ratia, que suena en Ocharcoaga, que es de hecho de un amigo nuestro que yo no sabía que hacía tenis conmigo. Pero, como dato curioso, pero durante las primeras temporadas... ¿Cuál fue la primera temporada, Íñigo? ¿Qué salió en Tulari Ratia? La segunda. La segunda. Claro, en la temporada 2, Gaiska no tenía 18 años. Gaiska tenía 16. Y salíamos fuera de horario infantil. Porque decíamos muchas palabras. Sí, sí, sí. Y salíamos fuera de horario infantil. Y yo tenía 16 años. Gaming Room se puso en esa radio a las 10 de la noche porque efectivamente el horario infantil también existe en la radio. No existe tan estricto como en la radio. Lo que pasa es que salíamos fuera de horario infantil y yo tenía 16 años. Ahora, te toca a ti contar, Xavi. Te toca a ti. Ostras, yo os podía contar mil cosas, pero así de este estilo... Nosotros hemos llegado a tener programa de videojuegos. Yo me acuerdo que teníamos uno donde mis compañeros venían ebrios a grabar. Y muchas veces son los que mejor saben. Sí, sí, pero, ostras, llega un momento en el que cuando ya ha pasado 17 veces dices, oye, vamos a parar. Ah, bueno. Sí, era el podcast anterior al que hago ahora, ¿eh? Por eso se desmanteló el anterior. Porque yo intentaba, digo, tengo intención de grabar uno un programa que salga bien. Uno que salga bien. Intentar a ver si podemos meternos en alguna radio. O poder hacer ese piloto para que poder dar el salto de calidad. Profesionalizarnos. Esas cosas que se suelen decir, así que suena muy bien. Y no hubo manera. Hasta que no se acabó el programa no hubo forma. Y además se peleaban entre sí los compañeros, pero muy a saco. Había como un tema de egos. Y era terrible. El biz. El biz. Sí, sí, sí. Pero bueno, no pasa nada. O sea, al final uno quiere sacar un podcast y al final te viene quien te viene a ayudar. Con toda la buena fe. Y ya está. Una vez ya has llegado al límite de paciencia con las borracheras y esas cosas, porque en este caso sí que éramos adultos, dices, yo tengo ganas de seguir mi camino haciéndolo un poquito bien. Tengo la gran suerte. Y tú has coincidido con, creo que con Carlas, no sé si con Sandro. Sí. Tengo dos grandes compañeros, que la verdad que los tres hacemos ahí un equipo brutal. Y cuando viene alguien más se siente como en casa. A ver si algún día nos juntamos los cuatro para grabar algo. Exacto, cuando queráis. Estáis invitados. Vale. Mi anécdota, ¿no? Yo tengo anécdota visual. Tu anécdota. Por cierto, tengo que mandar un saludo a mis compas del curro porque me están viendo. ¿Lo sabes? Sí, sí, sí. Me han mandado una foto por el WhatsApp. Yo tengo anécdota visual porque a mí me pasó una vez, me voy a poner en pantalla grande, ¿vale? ¡Ojo, cuidado! Todavía más didáctico y todavía más escabroso. En unas jornadas de podcasting, que no diré cuáles, pero yo me acuerdo perfectamente, siendo parte del equipo de radio podcastellano, me mandaron a hacer un directo, dos directos que se hacían en un bar. Esto ya para los que hayan estado ahí ya saben cuáles fueron. Allá por un viernes por la noche. ¿Es cuando yo tenía como cinco años? Sí, el primero de los directos fue bien, básicamente porque había otra persona que manejaba los cacharritos. Dije, pues hala, pa' ti. En el segundo estaba yo en medio de una mesa, o sea, la situación era yo aquí en medio de una mesa con un tío al lado, otro a otro y creo que no había nadie más. No sé por qué estaba en medio siendo el técnico de sonido y estaba callado, quieto, haciendo mis moviditas allí. Y resulta que así como a medio, a mitad del podcast, el lápiz va a ser el micrófono. El tío coge el micrófono que tenía de cable, coge un vaso vacío que había tenido cerveza y que tenía restos de cerveza y hace plon. Y yo, ¡tu puta madre, quita eso! O sea que probablemente el momento en el que más he querido matar a una persona que tenía un micrófono en la mano, pues después de algún que otro concierto, sí. Porque, bueno, la vida. Bueno, no os preocupéis que si el micrófono era un Sur SM48 de estos, que los micrófonos están preparados para tirarlos al suelo. Los SM58 tú los puedes tirar desde... Es mi micrófono, de hecho. Desde tres pisos. Es mi micrófono. Y si quieres, vamos, y no... El micrófono no se rompe. No se joden, pero claro, es que no es cuestión de que el micrófono no se jode. Es que tampoco los cables de micrófono no transmiten mucho voltaje, pero simplemente el que no es tuyo ese micrófono. ¿Qué mierda haces metiéndolo en un vaso de cerveza? Es que hay anécdotas de todo tipo. Yo me acuerdo de una, y con esto cierro y así nos robó tan poco, excepción. Pero vino el PR de Konami a mi casa desde hace unos años. ¿What? El PR de Konami, de España, vino a mi casa con equipo para grabar un... Tenían que grabar en diferentes viviendas o diferentes sitios jugando al Pro Evolution de ese año, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ese año, el Pro Evolution que salió fue aquel que el pitch de la voz, no sé si os acordáis, que era extraño, que es... Está jugando, macho. Que de repente aceleraba la voz y en según qué momentos la voz iba más lenta. Es decir, que se escuchaba más en plan... Era algo horrible. O sea, ese Pro Evolution creo que fue el 8 o el 9 o fue uno de los que ya, cuando venía de capa caída que el FIFA empezó a petarlo, que fue el FIFA 9, FIFA 10, creo que lo empezaron a petar bastante. Y ese Pro Evolution era horrible. O sea, sencillamente estaba como fatal. Gracias por esta boca. Cuando el Pro Evolution 5 y 6 creo que fueron buenísimos, ¿no? Pero ahí ya estaba en la debacle. Y claro, mis compañeros vinieron unos amigos a jugar a casa, grabaron cómo están jugando. De hecho, tengo que recuperar ese vídeo. Salgo yo celebrando un gol, que no sé si marqueo o era mentira, y grabamos... Te viene Konami. No, tú celebra. Pero si no, no, tú celebra. Claro. Que celebres. Celebra. Los anuncios de la tele. Este agua es maravillosa, ¿no? Y toman el agua y hacen... Voy a sacar un clip de esto. Konami es maravilloso. Y piensan, qué juego más malo. O sea, que Konami saca cosas geniales, ¿vale? Pero en ese momento, ese Pro Evolution fue probablemente uno de los peores que ha salido en muchísimo tiempo. Y cuando escuchábamos, de hecho, salía, creo que era Maldini, ¿no? Y sale el que era de Canal Plus, que creo que todavía está haciendo, narrando el Madrid y tal. Carlos Martínez, puede ser. Sí, Carlos Martínez. ¡Amarcaba! Pero es que de repente la voz se hacía un super pitch y luego se hacía voz homer. ¡Uy, qué maravilloso! Y era horrible, era terrible. Era como si tuviese algún tipo de problema el juego. Y me acuerdo de eso que tuvimos que hacer un poco el hipócrita de... ¡Ay, qué bien, qué bien! Y se fueron por la puerta. Estábamos ahí merendando que vinieron amigos a casa y tal. Y fueron en plan, Dios, ¿a qué mierda acabamos de jugar? Ha sido terrible. Pero claro, ese vídeo está en internet. Si no lo han borrado, todavía está en internet. Y salgo ya ahí celebrando el Super Pro Evolution Soccer 8 o 9. Impresionante, impresionante. La verdad que sí. Pues después de esta primera noticia, vamos con la actualidad porque... Quería hacer este pequeño vídeo, quería hacerlo. Realmente, una de las cuestiones que comentamos hace unas semanas, no sé en qué programa exactamente, o en todos, con el tema de Robio, de que si tienen nuevos productos que no pueden vender porque el Angry Birds les come la tostada a todos y que Robio básicamente se está evaluando porque solo es el Angry Birds y no tienen tanta capacidad de monetización, no sé qué. Todas estas historias. Pues a Río Revuelto ha venido SEGA y ha dicho, bueno, pues yo me quedo esto. ¿Por cuánto? ¿706 millones de euros? Poco me parece, como decía Almeida. Me lo vas a ir volviendo, por favor. Es gracioso. Es gracioso porque cuando yo le he dicho a Ñigo el título de streaming que poner, que lo estaréis viendo ahora mismo en Twitch o en donde coño sea, que se llama Blasphemous 2 SEGA COMPRARROBIO, cuando yo le he dicho no sé qué, SEGA COMPRARROBIO, Ñigo literalmente... Ñigo, pon mi cámara. Ñigo, que estabas inscribiendo tranquilamente, ha hecho... Y lo voy a intentar expresar lo máximo posible. No sé qué, voy a poner esto, voy a poner lo otro. SEGA COMPRARROBIO. ¿Qué? No, hombre, pero eso ha sido más bien cuando estábamos repasando el guion antes de empezar, que ha sido como, ¿qué ha pasado aquí? Tiene su sentido. ¿Qué ha pasado aquí? Pues, entre otras cosas... Que SEGA ha comprado Robio. Sí. Es exactamente lo que ha pasado. Además de eso, que, bueno, Robio ha intentado poner algunos formatos en marcha, pero no han tenido el éxito más allá de Angry Birds. Y que SEGA, ahora mismo, está... Está un poco pocha SEGA. A ver, está inmersa en el tema de los juegos móviles. Entonces, ha tenido que dejar el sector de las máquinas arcade, ya no hacen consolas desde hace muchos años, y están ahí en el tema de los juegos móviles. Entonces, un sector en general, el de los juegos, que en 2026 se espera que alcance los 263.000 millones... ¿Sesenta y tres? ¿Sesenta y tres? 263 millones de dólares. 263 millones de dólares. Y el... Estamos hablando de los videojuegos móviles. Videojuegos móviles. La industria de los videojuegos móviles. Entonces, alcanzará esa cifra en 2026, siendo más de la mitad del mercado total de videojuegos. Y, efectivamente, SEGA quiere estar en eso para desarrollar más versiones de sus franquicias compatibles con móviles. SEGA es una empresa que ha tenido franquicias muy importantes. Más allá de Sonic, por cierto, que hoy vengo vestido para la ocasión... ¡Camisetita de Sonic! No sabía que esto iba a pasar. ¡Despeñida de cojones! ¡Camisetita de Sonic! Camiseta de Sonic, que además tiene historia. Además de esto, pues Crazy Taxi, Virtua Tenis o Football Manager han sido otras IPs importantes de SEGA, que ya ha adaptado a móvil y lo que quieren es tener un músculo de desarrollo importante para poder seguir adaptando franquicias suyas y nuevas versiones a móvil. O sea, la movida de esta, ¿cuál es? Pues muy sencillo. Que tú coges ahora mismo y dices, sí, no sé qué, no sé cuántos... Espérate, espérate, le tengo que mandar un mensaje a mi madre, no presente en el chat todavía. ¡Oh, vaya! Tengo un móvil en el bolsillo. ¿Qué significa? Me das un juego, lo puedo descargar en mi móvil que tengo en el bolsillo. Entonces, la industria de los videojuegos móviles está muy guay. Robio se ve abrumadísima porque no vende nada que no sea Angry Birds. ¡Sí, sí que está presente en el chat, mi madre! Entonces, Robio se ve abrumada porque no vende nada que no sea Angry Birds. Y SEGA se ve abrumada porque efectivamente sus máquinas de arcade ya no funcionan bien. Porque, ¿qué cojones? Ya no somos tanto de videojuegos físicos. O sea, el E3 ha muerto como evento físico y ha sido sustituido por el Summer Game Fest, que es un evento digital. Entonces, claro, ¿qué dice SEGA? Coño, yo le puedo dar a Robio el impulso que necesita para que otras IPs tochas de móviles le salgan bien y sean más conocidas más allá del jueguito de tirar pájaros contra estructuras. Y Robio, a su vez, está en plan, ¿a qué guay? Por fin podemos hacer algo que tenga visibilidad. Y SEGA está lo jaja y me paso a los móviles ya de paso. Entonces, es un match-up combo win-win absoluto. O sea, es una simbiosis máxima y definitiva. Esa es la gracia. Aparte porque todo el mundo tiene un puto móvil. Yo me imagino el primer prototipo de Angry Birds y ahí el que lo diseñase y demás. Chicos, tengo un juego nuevo, tal. ¿Y cómo lo queréis llamar? Pues el jueguito de lanzar pájaros contra estructuras. Bien, vamos, pues venga, la primera opción. Y hubiese molado que se hubiese llamado así, literalmente. A ver, tú alguna vez habrás visto, supongo, el juego este de móvil, que es el de... ¿Cómo era? El... Abuelita, Terror, Miedo, no sé qué... Sí, que además son títulos de juego que parecen escritos con alguien con algún problema cerebral. Mono, aplasta, ciudad, abuelita, terror, espeluznante, miedo. Es como los titulares de algunas webs especializadas de videojuegos, tal cual. Entonces, con problemas de sintaxis. El tema es que Robio no vende nada que no sea Angry Birds. Pero sí, lo que sí vende son peluchitos. Entonces, también la parte del Merchant se la lleva seca, pero fresquísima también. Como somos presa especializada de videojuegos, os voy a decir exactamente el título, que es Payaso, Esponja, Horror, Horripilante, Abuelita, Miedo. ¡Superen ese título! Traducido por una web china. Sí. ¡Superen ese título! Y de abajo, y cosas. Escúchame, valoración de 4,9 estrellas. Maravilloso, el título, sobre todo eso. Juego meme, juego meme. Había, es que, estoy intentando hacer... Juego meme, pero no tan meme como mi nabo. Estoy intentando hacer memoria, porque First Person Gamers, un podcast que... Ojalá haber vivido First Person Gamers. Ha pasado a la historia. Tenía una sección... Tenemos que traer a Ibai otra vez. Lo que trajimos fue hace mucho. Sí, efectivamente. Además, allí fuera, tengo guiones de First Person Gamers, tenían una sección que básicamente era esto. Cogían estos juegos oscurísimos del App Store con traducciones horribles y los desgranaban solo por la descripción del App Store y era maravillosa esa sección. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Leches. Les pediremos el copyright para hacer una edición especial de eso. Ostras. Sé de gente que se dedica a hacer una especie de mining, de mining, de minando las plataformas que sean, sacando juegos que nadie juega o que casi nadie. Y han salido verdaderas joyas de ahí. Es decir, que a veces, por no tener publicidad, no significa que sean peor que otros juegos que sí que la tienen, ¿no? Sí, esa es la otra. Si producción me está escuchando y hay un guión de First Person Gamers por ahí por el cajón, que me lo pase, por favor, porque quiero comentar esto. Quiero comentar esto. Íñigo, termina de comentar la noticia. Oye, espérate, también te digo una cosa. No sé si va a ser posible, pero ¿por qué no hacemos un gaming room especial homenaje First Person Gamers? ¿Cómo quieres hacer eso? ¿Qué propones? Mira, cogemos al staff de entonces y le reunimos en torno a la mesa y hacemos un First Person Gamers. La pregunta es... La producción me está trayendo un guión de First Person Gamers. Mi pregunta es, si First Person Gamers pasó a la historia precisamente porque los participantes apenas tenían tiempo para reunirse y hacer episodios, ¿vamos a poder traerlos a todos juntos? No, mira, mira, voy a hacer una cosa... Esa es mi pregunta. Voy a hacer una cosa con permiso de esta buena gente. Que no te lo han dado, pero bueno, lo vas a hacer igual. Que no me lo han dado, pero es que en el programa 216 tenían, entre otros, tenían la sección Los Team Translations, lo voy a preguntar. Que era esto, estas capturas maravillosas y una descripción... Ellos lo hicieron más gracioso, pero una descripción rollo... Anime secundaria linda chica japonesa de kawaii de metro de rush, surf, train, rail, run, dash... Es surfistas interminables, juego entregado con la acrobacia impresionante y movimientos desesperados. ¡What the fuck! Es un poco la descripción de cualquier producto de AliExpress. Sí, 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 sí. Es tal cual. Y la mitad del warehouse de Amazon. Exacto, sí, sí, sí. También es verdad, ¿eh? Cosa con madera, unida, práctica, bella, bonita, barata. Y las reviews, que son rollo... Yandere, esto es Yandere, primero es Yandere, luego la del cerezo, Anasam, parece que así se llama. Y la de rojo no me acuerdo, pero esto es Yandere con dos cines. A ver, yo lo siento, yo lo siento, pero esos son literalmente comentarios... Esto hay que rescatarlo. Peña, o sea, joder, ¿qué iba a decir? Íñigo, esos son literalmente comentarios de vídeos de YouTube. Barra, gente vendiendo cosas en Wallapop. Quiero decir, no. O sea, eso ya sí que me cuadra más. Pues, si queréis escuchar joyas de estas, están por ahí en los episodios antiguos. Perdidas en los episodios. De First Person. En el archivo. En el archivo. Mira, precisamente en iVoox está disponible. En fin, pues para terminar con este revoltijo de cosas, comentar o incidir en que Robio no son unos newbies que han venido aquí a hacer chorradillas. O sea, Angry Birds se lanzó en 2009 y fue el primer juego para móviles en alcanzar los mil millones de descargas. Robio también salió... En una época en la que las descargas de juegos móviles eran las que eran... Sí, sí, sí. Y Robio salió a bolsa en 2017 con una valoración de 900 millones de euros. Casi one billion de los americanos. Que también te digo que no han perdido tanto a valoración, o sea que... O sea, que si sigue costando 706, ¿tras cuántos años han pasado? Bueno, salió, vale, desde que salimos anotando. Hace seis años. Desde que salimos anotando, pero desde que se creó la empresa, se han escalado muchísimo. Y, bueno, como siempre y como espero que comentemos hoy, no sé si está en las noticias o no, pero se espera que la compañía, la compra se cierre en el segundo trimestre del ejercicio fiscal, entre otras cosas, porque esto tendrá que pasar aprobaciones de... Como las que no está pasando, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Como la compra de Activision Blizzard, efectivamente. Y no lo vamos a comentar porque estoy hasta los huevos de ver noticias de eso, que solo hay noticias de eso. Perfecto. Algún día traeremos a Borja y hablaremos de esto. Posiblemente cuando efectivamente se cierre o se cancele la compra, que va a ser dentro de siete años, aprox. Sí, porque lo más normal es que... Es que no tiene sentido, es que llevan meses con eso. No tengo noticias porque están todo el puto rato. Japón lo aprueba, Gran Bretaña no, América no, no sé quién no, no sé quién sí, no sé quién no. No sé quién, el primo del hermano del desarrollador de no sé qué juego, y ni cree que la compra es beneficiosa para el mercado de los videojuegos. ¡No importa! Luego está el clickbait. O sea, lo peor de todo esto es que luego hay un montón de clickbait, de titulares falsos... Sí, 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 sí. Había uno que leía de una muy prestigiosa web especializada. Yo de lo de los videojuegos estoy ya hasta los huevos, porque es que es muy vasto, es que es muy vasto. Decía, Microsoft ha perdido. Definitivamente no se podrá dar la compra de Activision o algo así. Lo estoy parfraseando porque no me acuerdo literalmente. Entras y lo que dices, el primo del hermano de tu sobrina cree que puede cerrarse. Conjeturas. Lo que se sabe seguro, y sé que no daréis la noticia, pero lo que se sabe seguro es esto. Que obviamente ha habido un no por parte de Inglaterra, pero ojo, que aún se puede apelar. Claro. Es definitivo, por lo tanto, al momento que pones ese titular que es falso, y luego en el texto, si lees dos párrafos para abajo, porque además la mayoría está traducido o añadido de fuentes tal, te dice, no, es que van a trabajar en apelar y seguramente esto acabe siendo un sí. Entonces, ¿para qué le pones ese titular de trampa, no? De mierda, de mierda. Dilo, dilo, titular de mierda. Gente, traemos para el episodio de final de Gaming Room, que en la temporada anterior fueron tres entrevistas como tres soles, traemos para este episodio de final de temporada a un abogado especializado en videojuegos. ¿Eso existe? No lo sé, pero lo buscamos. Un abogado especializado en videojuegos y a nuestro queridísimo Borja Arbosa para hacer una mesa redonda sobre esto. No, no, te digo que hay... Dígame algo. O sea, aparte de haber abogados especializados en videojuegos, que no sé si existen en concreto, si hay... Borja, confirmamelo. No, no, si te lo estaba confirmando Xavi, aquí. También hay abogados especializados en propiedad intelectual y en derecho mercantil, que es básicamente de lo que estamos hablando, porque... Mira, mi madre dice que hasta el moño de titulares confusos. Estoy de acuerdo. Hasta el moño de titulares confusos. 100%, es que al final... No, pero es que mi madre es periodista, que eso es lo mejor. Es que al final, esa homología, esas redes sociales, a veces puedes hacer un podcast entero solo desmintiendo las chorradas que se dicen y las falsedades que se afirman. Porque si dices, como hacemos en Sector Gaming, como lo hacéis aquí en Gaming Room, cuando es un rumor o una filtración, decimos, entrecomillamos, oye, esto se dice que... Y podría ser... Y dentro de rumores, de la filtración que hacemos nosotros, tanto vosotros como nosotros, la filtración que haces de rumores, porque claro, si no te podrías pasar un programa de 18 horas hablando de rumores. Entonces, todos los rumores que ves, tienes que pillar los que realmente son interesantes y meter. Bueno, es que la política desde hace años en Euska Digital ha sido la de rumores no gracias, debes dejarlos crecer. O sea, cuando esto se convierta en una noticia de que hay una fuente... Pero una fuente es que, además, en el mundo Apple en concreto... Me encanta que llevamos media hora con la primera noticia. Sí, sí. Da igual. En el mundo Apple en concreto pasa una cuestión, que es que hay unos analistas, que eso es también el apelativo de prensa especializada... ¿Tenemos analistas especializados de videojuegos? También. Pues hay gente que dice que tiene contactos que no sé qué. Bueno, a ver, que un señor, que no le voy a poner nombre, porque encima no me acuerdo del nombre, diga que es que Apple está trabajando en no sé qué, no significa nada. No tiene ningún valor. ¿Ese señor tiene buenos contactos? Pues sí, ¿puede que esas cosas pasen? Sí, pero no tienes ni una puta foto para evidenciar que eso va a ocurrir. Esos insiders que están viviendo un poquito del cuento, de cosas que podrían ser, y a veces aciertan por pura probabilidad. Esa es. Eso es lo que pasó con el NFT. O sea, cuando miran a la gente, esto es el futuro fuente, Miami me lo confirmó. O sea, quiero decir, por eso decíamos en ese momento, cuando la gente que te vende NFT es que te vende humo, básicamente. Sí, y van tirando ahí flechas, y cuando una acierta, después de tirar 3.000 millones de flechas... Ahí está. Mentira. Una acierta, como ya adelantamos hace 7 años, después de 40 titulares falsos... Ahí está. Porque esto es el futuro. Sí, 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 sí. Tenemos que hacer un botón de fuente en Miami, lo confirmó con la canción. Es que es muy buena esa. Es muy buena. Es que es muy buena. En fin. Creo que ya hemos hablado suficiente de Robio y de la mitad del millón aproximadamente. Así que creo que con esto cerramos noticia número 1, ¿no? Como el resto dura en lo mismo, nos quedamos aquí esta mañana. Hasta mañana. Pero bueno, veremos si se aprobará. Pero yo me quedo con lo último. Una compañía que, 5 años después de salir a bolsa, mantiene todavía el 90% de su capitalización bursátil... Con una sola franquicia, porque el resto han sido fracasos. Que eso es lo mejor. Pero películas, muñequitos, merchan... Pero una franquicia, ¿eh? Una franquicia. 900 millones de pavos. Una franquicia. Efectivamente. Pues eso, hoy por hoy, es una compañía sólida. Es un futuro. Ya lo veremos en el futuro. Es un futuro. Y vamos con más cuestiones. Hablando ahora de la saga de esa persona a la que no vamos a mencionar. Harry Potter, Quidditch Champions. Efectivamente. Un nuevo juego que ha anunciado Warner Bros. Games. Basado en el juego en sí. El deporte ficticio de la saga de Harry Potter, que es el Quidditch. De momento, se han visto cuatro imágenes y se puede solicitar acceso a los playtests del juego. Que están ahí un poco, no sé si en beta, en alfa. Es un juego que no cuenta todavía con fecha de salida. Pero sí que llega en un momento calentito tras la salida de Hogwarts Legacy. Y a pesar de las otras cuestiones, el relativo éxito que sí ha tenido el juego. Hogwarts Legacy ha sido bastante exitoso. Sí que es verdad que últimamente con los AAA cada vez está pasando más. Que la gente se olvida, porque se olvida de ellos. O sea, sale un juego, dura dos semanas, tres semanas en bloque de todo el mundo. Y luego su pico de jugadores cae, pero muchísimo realmente. O sea, el interés general también es verdad que cae muchísimo. O sea, ahora mismo los juegos viven más del hype. Los AAA, sobre todo, viven más del hype previo a su lanzamiento. Que del posterior. O sea, hasta los juegos Legacy, todo el mundo se ha olvidado de él. Salió en su momento el Calixto Protocol. Que a pesar de que la gente dijo que era un fracaso. Todo el mundo se ha olvidado de él. O sea, la gente se olvida muy rápido. Pero sí que es verdad que esto a mí me ha interesado introducirlo. No por el propio juego en sí. Porque sí que es verdad que apenas hemos visto nada. De hecho, no sé si hay vídeo o gameplay o algo. No lo he puesto, la verdad. Hay un vídeo que de hecho voy a poner un teaser trailer. Vamos a ver, un teaser trailer de 17 segundos. Claro. Lo que vamos a ver son cinemáticas. Esto ni es gameplay ni es nada. De hecho, son dos mierdas. Yo me he apuntado a los playtest. Pero me interesaba poner esta noticia por un muy sencillo hecho. Y es que este juego era necesario. ¿Y qué quiero decir con necesario? Con necesario quiero decir que mucha, mucha gente se ha quejado de que en el juego As Legacy no puedes jugar a Quidditch. Entonces teníamos varias opciones. Una opción era sacarlo como actualización. Que sería la hostia actualización y que reviviría el juego que yo creo que habría sido inteligente. La segunda opción era sacarlo como DLC. Pagando más por ello. Lo cual habría sido bastante criticado. Y la tercera opción era sacarlo como un juego aparte. Ya sea de pago, sea gratuito o sea lo que sea. Pues aquí lo tienes. Entonces, esto a mí me parece, dentro de las tres opciones que he mencionado, la intermedia. Porque, ¿para qué crear un nuevo juego si lo podrías implementar en el juego As Legacy? Así, ser feliz y que tu juego As Legacy tenga otro pico de gente jugando. Porque realmente el Quidditch es una cosa que interesa. O, podrías haberlo sacado como un DLC de pago barra juego de pago. Entonces, lo del juego de pago todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Es posible que sí. Pero, imagínate que se hace una saga con esto como el FIFA. En fin. ¿Qué opinas tú de esto, Xavi? Lo de la saga del FIFA no lo veo. Yo tampoco. El concepto de Jogas Legacy nunca contempló, al menos que se sepa, el cooperativo. Y si lo contempló, se desestimó desde el principio. ¿Qué significa que meter este Quidditch? Habría sido muy bonito hacer multiplayer ahí. Es que, en compañía, hubiese sido un juegazo. Pero, claro, también es verdad que las misiones hay muchas que son. Coge este papel y devuélveslo a su dueño. Coge esta bolita y llévala aquí. Coge esto. Juegos de aventura. Literalmente juegos de aventura. Sí, un sandbox. Pero el Quidditch, obviamente, gráficamente, hubiese sido mucho más interesante. Porque están, de hecho, el estadio está. Sí, sí, sí. Está, pero no puedo jugar. Exacto. Y han sacado un juego. Lo que pasa es que, gráficamente, es ese cartoon genérico que ya hemos visto tanto, tipo Fortnite. Porque no deja de ser esa base, un poquito el diseño. Y yo, a ver, me parece bien que salga que la gente lo estaba pidiendo. Y esto va a ser más accesible para todo el mundo. ¿Qué va a triunfar? No lo sé. Donde hubiese triunfado de verdad es en el juego madre. Ahí está. En el Hogwarts Legacy. Pero el problema es ese. Porque el Hogwarts Legacy ya de base tiene muchísimo interés propio por la cantidad de opciones que tiene. Entonces, añadir una opción que ya no es cuestión que sea base o no, sino una opción que la gente está pidiendo. O sea, la gente lo ha pedido. Uno de los titulares más sonados fue, no puedes jugar al Quidditch en el Hogwarts Legacy. Exacto. Pero no has concebido ese proyecto con opciones online ni cooperativas ni las más básicas. A mí los juegos de este tipo me encanta el poder, incluso que hubiese esos, como hicieron en From Software, que te veías a otros usuarios. No sé si era From Software o bueno. Esos juegos tipo Souls en los que tú ves a los usuarios haciendo cosas. Sí, los Soulsites. Están como si fuesen fantasmas, pero están como en otras dimensiones. Y eso me hubiese gustado verlo en el caso de Hogwarts. No hay un sistema, no es exacto, pero también hay uno parecido en, iba a decir The Walking Death, no, coño. En el Walking Simulator, en el Death Stranding de Kojima. También hay un sistema parecido con el de los likes, de las estructuras, que la gente crea estructuras y tú puedes usarlas. Y no estás viendo al jugador, pero la estructura está ahí. Entonces, eso hubiese sido el concepto inicial más adecuado. Pero en un momento dado, cuando ya te centras en una experiencia de solo un jugador sandbox, lo de Quidditch ya, yo creo que ya hicieron algún pacto con el otro estudio y ahí se cerró el tema. Y no veremos nada online ni cooperativo en Hogwarts Legacy. Y eso ha hecho probablemente que el juego tenga una vida un poco más corta en cuanto a interés. Xavi, ¿es Minabo cooperativo? No. Bueno, el juego no. Ya veremos más sobre el Quidditch. Es Minabo cooperativo, depende de cuánta gente quiera sumar a la fiesta. En cualquier caso, ya veremos más cosas del Quidditch. A ver. Yo me he apuntado a la Playlist. Hay una cuestión que yo creo que es obvia, aparte de lo que habéis dicho, que tiene interés, o sea, que la gente quería que hubiese... Lo ha pedido, es que lo han pedido. En Hogwarts Legacy, también te digo que hacer un... O sea, quiero decir, integrar una mecánica básica del Quidditch dentro de un juego puede ser sencillo, pero si tú aspiras a hacer algo rollo, salvando las distancias, FIFA, es decir, un juego en el que tú puedas jugar al Quidditch una vez y te quedas a gustísimo o puedas hacer un campeonato, por ejemplo, es algo... Y además puedes hacerlo multijugador, que puedas enfrentarte a otras personas de otros sitios. Quizás es un proyecto demasiado grande para meterlo en un juego que de por sí ya es un sandbox, o sea, es añadirle... Y digo, soy programador, si es demasiado grande añades módulos, ya está. No, pero bueno, o sea, al final ahí está una de las cuestiones de los sandbox o de los juegos de mundo infinito, entre comillas, que nada es infinito. O sea, es imposible que sea infinito. Hasta el Minecraft tiene paredes en algún lado. Pero GTA tenía el modo taxi, GTA tenía que podías jugar en alguno de ellos, creo que fue el 5, a tenis, podías ir al tenis y jugar un partido de tenis, y tenías como minijuegos o intrajuegos, pero Juevas Legacy no ha sido concebido así. Es que ni siquiera desde el punto de vista de competitivo, que eso lo podrían añadir más adelante, sino el simple hecho de poder jugar al Quidditch, o que dentro de tus misiones hubiese una misión o unas misiones de jugar al Quidditch. Eso está pactadísimo. Estaría muy bien. Con el esqueleto del juego encima de la mesa, yo creo que ya se pactó el hacer algo aparte y facturar por dos vías y a ver qué tal salía. El problema es que cuando... Pero le ha quitado inmersión al juego eso. Sí, 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 sí. Yo creo que hubiese sido un acierto el añadir un modo multijugador, incluso aprovechando solamente el estadio, no hace falta que hagas el mundo sandbox, y esa base de jugadores hubiese sido maravillosa, pero... Definitivamente. Sí, hombre, a ver, lo que no es cuestión de debate, quiero decir, es que el Quidditch interesa. O sea, quiero decir, en el mundo real hay un juego que ya no se llama Quidditch, pero que era el Quidditch. Ah, le han cambiado el nombre. Sí, ahora se llama Quad Ball. Ahora se llama Quad Ball porque J.K.Rollwin es una persona de mierda, básicamente. Esto es el resumen. Y intoxica todo lo que toca, sí. Pero bueno, aparte de eso, ojalá que lo que hagan sea digno, que esté bien hecho, porque además ahora mismo hay tecnología más que suficiente para que aquello tenga un buen resultado y que llegue pronto, porque yo creo que puede tener mucho, mucho interés como juego aparte, como mecánica y como también un poco un legado de... Sí, porque al final el Quidditch sí que el real es una cosa diferente del Quidditch mágico, obviamente, porque no hay magia, pero que quede algo en un legado cultural que sea, pues eso, bueno, cómo es el Quidditch y algo interactivo que se pueda jugar, a mí me parece súper interesante, porque independientemente de la autora, el Quidditch es un inventazo de la hostia. Conclusión, Quidditch, top deporte. Vale, vamos a hablar del Indie World y de Blasphemus 2, que vamos a hacer la pregunta al millón, porque creo que estabais hablando del Indie World y del Blasphemus ayer en el sector gaming, ¿verdad, Chavi? Sí, se hablaron cositas y la verdad que ese Blasphemus 2 pinta espectacular. Y videojuego de aquí, que es lo importante. Tal cual, eso es, Indie Español. Vamos a comentar títulos que han salido en el Indie World, por comentar, no os lo voy a negar, no me he visto el Indie World porque lo que me importaba era el Blasphemus, básicamente, Not Go Online, pero a ti también, ahí está. Pues por comentar mientras Íñigo va preparando el vídeo, se han presentado en el Indie World juegos como Minecos Night Market, My Time at Sandrock, Playtab. El Playtab me ha gustado bastante, tipo un Overcooked. Es que, no irónico, gente, cuando os dé pereza ver las presentaciones de videojuegos, que yo lo entiendo perfectamente, si queréis ser presencial de videojuegos, lo que se hace es buscarte un resumen, un speedrun. Speedrun de presentación de videojuegos. El Playtab me ha gustado bastante, es tipo un Overcooked, pero raro. O sea, me ha gustado, es muy... Esos juegos me gustan mucho, los que son de simulación de cosas cotidianas, pero divertidas. Había uno de hacer mudanzas, me acuerdo. Y que era divertidísimo que te rompies toda la casa. Pues es igual, al final está guay. Luego tienes el Quilts and Cuts of Calico, Rift of the Necrodancer, que es un juego de ritmo tipo Guitar Hero, que ha estado también bastante guay. Animal Well, Crime O'Clock, Tais Lagrave 2, la segunda edición del juego. Shadows Overloathing, Blasphemo 2 también, Oxenfree 2 también. A Little to the Left, Paper Trial, Little Kitty Big City, que se me ha raya un poco, necesariamente. O sea, las físicas de ese juego me dan miedo. El Brotato, que el Brotato me ha dado unos vibes como del Vampire Survivor, fíjate. Lo tienes en acceso anticipado en Steam, creo. ¿El Brotato? Habrá que mirarlo. ¿Brotato en Albacete? Sí, sí, tal cual. Brotato. También el Chants of Senar, Escape Academy y Bomb Rush Cyber Funk, que esto me ha hecho especial ilusión porque es un puto Jet Set Radio. Tiene muy buena pinta, tiene muchísima pinta. Ahora hay que echarle un ojo. Por otro lado, también tenemos un DLC para el Show Well Night y otro para el Cult of the Lamb, gratuito. Cult of the Lamb son dos juegos que los han pegado con Superglue y lo más jodido es que han encajado perfectamente. Es un modo gestión de base, que además eres un líder de secta que la puedes liar muy parda o llevarla muy bien, o comerte a la gente si quieres o lo que te dé la gana. Y luego una parte de aventura que es buenísimo, que es divertidísimo. Es decir, has juntado dos partes que parecía que no iban a encajar y es uno de esos juegazos. Creo que no estuvo en los GOTY, pero me lo he estado ahí. De hecho, sí. De hecho, creo que se ha llevado algún premio. Sí, se llevó. Creo que no se llevó si no estuvo nominado a ello, pero nominaciones se ha llevado muchísimas. El Cult of the Lamb se ha llevado muchísimas. Gente que no le gustó en primera instancia, pero luego el juego cuando salió definitivo, salió muy chulo. También es verdad que no es para todos, porque sí que es verdad que hay mucha gente que el mazmorreo es mazmorreo solo. Hay gente que la gestión es gestión sola. Entonces, la gente que viene a jugar roguelikes y viene a jugar el Cult of the Lamb no es para ti, porque te vas a tirar de mazmorreo hasta la vida, no vas a desarrollar tu base, estamos jodidos. La gente que viene del high day no va a salir de mazmorras, no vas a avanzar en tu vida. O sea, no es un juego para todo el mundo. Pero una vez entiendes que es mitad a mitad y tienes que ir haciendo una para poder hacer la otra, y respectivamente, y tira, y tira, y tira, y tira, y tira, y tira... Tiene sentido y tiene coherencia. Realmente tiene sentido. De hecho lo hemos jugado. Eres líder de una secta, pero ¿qué más quieres en la vida? Si te están dando el poder sobre la gente, es lo que te dé la gana. Literalmente. ¿Quieres matarlo? Mátalo. Mátalo. Son humanoides animalitos, por decirlo así. Sí, más o menos. Hay cabezas de araña, hay ratas, hay catos. Todo muy raro. Últimamente Devolver Digital está haciendo las cosas muy bien. Desde el Enter the Gungeon de su momento, el Escape the Gungeon también, y el Cult of the Lamb, y que se anunció en su momento en la presentación de Devolver, que ahora están teniendo sus propias presentaciones, cosa que me hace mucha ilusión, que se anunció, y sigo esperando ver algo nuevo, porque no ha salido aquí en el Indie World el Gambrella. Ahora, sigo esperándolo, sigo esperando el Gambrella. Devolver Digital lo está haciendo muy bien últimamente. Y te voy a añadir una cosita. Se ha anunciado hoy, bueno, de hecho, creo que es noticia de hace unas horas, si te traigo alguna exclusiva. Dígase. Así no vengo free. Que el Indie Dev Day, esa feria que se realiza en Barcelona, que se ha trasladado a la Farga porque han multiplicado por cuatro el aforo, porque donde estaban no cabía la gente. Yo fui el año pasado. Literalmente un éxito. Y fui mesa por mesa. La gente, maravillosa. Pero es verdad que el ambiente era para poder cocer una sopa ahí dentro. Pero es muy buena señal, ¿no? De que realmente hay un interés, tanto de visitantes como de gente que quiere exponer su trabajo. Ahí está. Bueno, pues han anunciado que Devolver Digital se asocia, es decir, que es un partner principal del proyecto en la Farga para el año que viene. ¡Olé! ¡Olé! Para esta edición, la edición de este año. Devolver Digital está ahí como abanderado de Indie Dev Day, que es una feria brutal y que os invito a venir cuando queráis. Yo hablé con ellos el año pasado. Yo hablé con ellos el año pasado y este año tengo intención de ser streamer de la feria. Efectivamente, porque hablé con ellos el año pasado y ya me apunté tarde. Pero hablé con ellos el año pasado y mi intención era ser streamer. Y este año intentaré hacerlo. Para los juegos que se presenten allí, jugarlos como un psicópata y hablar de ellos y sacar reviews y hacer de todo. Estaría muy guay como contenido. Había gente realmente entrañable que sacaba su primer juego. Había gente que llevaba 10 años sacando juegos. Había usuarios que llevaban 3 horas jugando a un juego de puzles ahí como si fuese droja. Y me pareció entrañable, fantástico. Y la cercanía de las personas, porque al final es un stand que están delante tuyo y están viéndote jugar y les das un feedback inmediato, que eso es puro oro. Eso me recuerda a la ya desaparecida Fan & Cirrus, la nueva VIG. Como si hubiese desaparecido de verdad. Coño, no. O sea, que decía él... Aquello fue... Bueno, ya está. Cuando fuimos a la Fan & Cirrus en 2019 o a la VIG de este año pasado, de 2022, es básicamente lo mismo en el sentido del feedback. Pero vamos a ver el trailer del Blasphemous 2, porque es un trailer muy bonito realmente. Y lo mejor es que, gente, es la primera vez que se presenta y se presenta con gameplay. Para la gente que no creía... ¿Qué es esto? Ese no es, Íñigo. Ese no es. ¿Qué es eso? Ese no es. ¿Qué es esto? Ese no es. Veáis que ha paseado a su pasto. ¿He puesto los números mal? No, no. Es que soy yo. Ah, Íñigo que no sabe clicar en cosas. Bien. Soy yo que estoy un poco en la... Dormido barra borracho. Oye, yo no... Yo no vengo borracho... Yo no vengo borracho a trabajar. Vamos a ver el trailer del Blasphemous 2, porque lo mejor de todo es eso. Es que nos han dado gameplay, y nos han dado mucho gameplay, teniendo en cuenta lo que suelen mostrar la gente. Y es gracioso porque aquí ya veías al pibe ese con el cono en la cabeza, no me acuerdo el nombre. Y dices tú, ya está. Y directamente entras con gameplay. Ni cinemáticas de mierda, ni cosas en las que no se enseñan. No, 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 no. Gameplay. Para vosotros, jugadores. Esto es impresionante. Es un juego que se ve brutal, que todos sabemos que no va a defraudar, que tiene un pixel art precioso, pero aún así se corre a 60 frames o más. Es una maravilla. Yo vengo de jugar al Castlevania, el DLC de Castlevania de Dead Cells, que es chulísimo. Yo juego al Dead Cells, también es una joya. Es una joya. Este está en esa línea. ¡Dios! Y ahora incluso lo que yo he visto en gameplay ahora mismo, ese trocito, creo que está en esa línea incluso a nivel gráfico posiblemente mejor. Porque obviamente es un juego nuevo dentro de esa gama y los Indies últimamente están sacando maravillas. Gente de los AAAs, esto es lo que queremos. No queremos que nos deis un puto teaser de 7 segundos en el que lo único que sé es que vais a sacar un juego. Quiero un puto minuto de gameplay. ¡Dádmelo! ¡No es tan jodido! ¡Coño! Que de verdad no se enteran, no se enteran. No sé, o sea, lo están viendo, pero no se enteran. En cualquier caso, en fin. Yo tengo pendiente de jugar al Blasphemus. No es coña. Lo he visto varias veces, pero tengo pendiente de jugar al Blasphemus. Así que habrá que hacer un streaming de Blasphemus, otro de Blasphemus 2 y de lo que haga falta. Sería muy bonito realmente. Así que quedaremos a la espera de Blasphemus 2. A ver qué pasa. Y vamos con algo que le va a gustar mucho a Íñigo, que son noticias de Nintendo. Vamos directamente con ello. Nintendo ha decidido... No entiendo, pone la silla de Xavi. Pone no entiendo. No entiendo. Pues yo sí que entiendo por qué Nintendo quiere volver a la Gamescom, un evento que se celebra en verano. Se celebra el 23 al 17 de agosto de este año. Es la fecha más importante de videojuegos. Te diría que de toda Europa, sin duda de Alemania, porque es la única que se celebra en Alemania, entre otras cosas. Y se va a celebrar una vez más en la ciudad de Colonia. Nintendo, la última vez que estuve en la Gamescom fue en 2019. Pre-pandemia. Pre-pandemia. Y además, después de unos años que en el E3 exactamente no estaban, pero sí tal. Y lo que se rumorea, lo que parece lógico, es que Nintendo busca el gran evento para una gran presentación. Y que una gran presentación es la de una nueva consola. Y esa nueva consola, si no hay ninguna sorpresa, tiene que ser una Nintendo Switch 2, de alguna forma. Porque no me imagino a Nintendo ahora mismo rompiendo con el concepto Switch. Porque han vendido Switches como churros. Y es probablemente el segundo concepto más acertado que han tenido en la historia. Quizá el tercero. Xavi, especula. A ver, yo lo llevamos diciendo muchas veces en todos los ámbitos de amigos con los que jugamos y tal. Ya es momento de que llegue una nueva consola. Lo que pasa es que puede ocurrir un Diablo 4 o un Diablo Immortal Effect. ¿Qué quiere decir? Que te convocan para un evento, que todo el mundo va súper interesado, súper ilusionado. Un Diablo Immortal. Y te ofrecen un videojuego de móvil y se lía pardísima. Con aquella magnífica frase que era aquella de, ¿qué pasa? Que no tenéis móvil. Entonces, que hubo esa frase. Eso ocurrió. Aquí podría ser que este evento tenga algo que ver con algún juego y tal. Todos queremos que sea una nueva consola. Todos estamos haciendo push para que eso ocurra. Usuarios y prensa especializada también. Ahí está. Y sobre todo porque tenemos mucho peso e influencia. Entonces, nueva consola va siendo hora porque la potencia de Switch hace que juegos... Se está quedando corta. Es que juegos que hubiesen lucido muchísimo, hablamos de Bayonetta, lo decíamos ayer en nuestro podcast. Bayonetta, Xenoblade, el 3, el último, sí. Que técnicamente, como juegos son maravillosos, pero que técnicamente se nota que están rozando el límite. Y ha pasado con Zelda los que lo han podido jugar, este Zelda nuevo que viene. Que también tiene una especie de popping. Es decir, porque la consola ya no da más decidir desde hace ya bastante tiempo. Sí, estamos esperando la 2 ya. Zelda es un marca generación en cuanto a Nintendo. Que hace sus propias generaciones cuando le da la gana. Y creo que podríamos tener un Zelda 2. Lo bautizo así, un Zelda 2. En esa nueva plataforma. Ten en cuenta que el Tears of the Kingdom, si no me equivoco, se lanza a mediados finales de mayo. Tío, la Gamescom es a finales de agosto. Está muy cerca realmente. Está muy cerca para poder decir, el Zelda para la Switch, todos contentos. Toma, se ha lanzado para la Switch, no sé qué tal. Consola nueva, cómprate el Zelda otra vez. Es que lo que se hizo, la gente... Bueno, los pocos que se cogieron una Wii U, que creo que fueron 3 en España. Pues bueno, sí que es verdad que era un magnífico juego. ¿Tres? ¿Tantos? Sí. Y estuve en la verdad que al año siguiente había alguna ahí y hubo algún señor que la compró. Pero es que no bajó de precio tampoco. O sea, una vez ya certificado el factor de la consola, va de precio. De verdad que aún estaba allí. Pero bueno, queremos nueva consola, sí. ¿Hacia dónde irá el tema? Creo que el formato híbrido es el futuro. Porque lo ha confirmado Sticek, Switch ha sido una maravilla. Rojali tenemos también. El hecho de que la industria de los móviles está haciendo un Skyrocket como una casa. Sí. Sí, el formato portable es lo mejor que hay. Y lo único que nos falta ya es encontrar cómo meter la potencia de procesador en un ordenador en un formato portable. Y creo que de eso se va a encargar Asus. Exacto, y Rojali va a venir con una potencia brutal. 120 Hz, Full HD, Dios. Lo que pasa es que hay dos puntos que a mí me rascan un poquito. Y es el tema de Windows, que te pide ya que tengas un procesador, o sea, una máquina solo para mover ese sistema operativo. A no ser que hagan algo especial para esa consola. Y la batería, que como vayas al baño, va a salir justito para que te dure la batería. Es decir, que si irás al baño, tendrás que hacer lo que tengas que hacer, rápido, puede ser. Y tendrás que volver a cargar porque a máximo rendimiento, por lo que decía ayer mi compañero Carlos, 30 minutos de duración la batería. ¿La Rojali o la Steam Deck? La Rojali. 30 minutos. A ver, tampoco me extraña, son 120 Hz de Full HD. Exacto, o sea, es que tienes ahí una especie de... Ya, pero que no te da ni para pasarte un boss del Dark Souls, vaya. Claro. Ya, es movida. También os digo que en la línea de lo que dice mi hermano en el chat, dice que Nintendo tiene tendencia a sacar cosas revolucionarias. Hermano mío, querido... Euska Digital ha regalado una suscripción de nivel 1 a mi madre. Sí, tu madre ahora es suscriptora. ¡Oh, Dios mío! Gracias, Euska Digital. No iba yo a andar en eso. Mi querido hermano recordará que Nintendo es como Microsoft. Es decir, la primera consola o el primer sistema que sacan va de puta madre, hacen cambios, intentan darle la vuelta de torca, la cagan y la siguiente es la buena. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Wii, Wii U, Nintendo Switch. Lo mismo, son los mismos patrones. Entonces, es muy probable... Como la línea de gráficos de NVIDIA. Eso ya... ¿Sería 1000? Sí. ¿Sería 2000? No. ¿Sería 3000? Sí. ¿Sería 4000? No. Es muy probable que Nintendo nos saque algo... Yo espero que por lo menos no se vuelvan locos y de repente no digan algo así, rollo, vamos a descartar este formato y vamos, yo que sé, a hacer gafas de realidad virtual. Por ejemplo... Eso no lo veo. ¿Ves? Ahí sí que creo que muchos ya nos están desestimando porque ahí realmente va a haber dos grandes competidores, entre otras, que van a estar en el mercado. Pero ahí vamos a tener a las Meta, Meta Quest 3, que viene ya, porque viene ya y tenemos ya en el mercado... ¿Por qué precio va a salir eso? No está confirmado, pero bueno, también es verdad que las más potencias ahora mismo son las de las PSVR 2. Las de PlayStation, sí. Pero porque son con cable. Pero a eso es a lo que te voy, no son libres encima, son de Play, se acabó. Exacto, es decir, que dependes de la máquina, pero es verdad que todos los juegos que salen son una maravilla. La diferencia de todo esto es que Nintendo no está en ese mercado, Microsoft también lo ha desestimado y hay otras grandes marcas que dicen, oye, ¿para qué me voy a meter en esto ahora que ya voy dos generaciones tarde? Comparando, por ejemplo, con Meta o con Play. Le sale mucho mejor asociarse con ellos. O sea, si Nintendo mismo se asocia por ponerlo con Meta Quest 3, que además, claro, Meta Quest 3, se puede correr en las propias gafas. Entonces dices tú, es que la Switch se queda corta de potencia, corre en las gafas. O sea, tira para adelante. Si se asocia con ellos, le sale mucho mejor que sacar ellos un dispositivo. No sé por dónde van a ir los tiros, hay mucha especulación. Si sacan una, no creo que sea una consola de sobremesa solo, o sea, que corten el tema de él. Porque Switch lo bueno que tienes es que vendes la consola para el padre, para abuelos, para el nieto, y tienes a toda la familia en la espera del médico, en el autobús, jugando su partida, conectados entre sí, a nosotros que somos muy frikis. Lo que sí es verdad que Switch ahora mismo hay un desgaste y Nintendo se ha dado cuenta de la caída en picado de las ventas. Y porque realmente, ahora, aparte de los propios indies y de algún juego de Nintendo, ya no puede, o sea, ya no puede competir con lo que está saliendo en las otras consolas. Que ahora la next gen, por fin, por lo menos en Play 5, en Xbox y en otro cantar, empieza a sacar juegos que son una verdadera locura. Y Nintendo no puede. Y Nintendo a través del cloud tampoco. De hecho, tendremos que hacer una mesa redonda o un debate o algo sobre el tema de los requisitos de ordenador. Porque sí que es verdad que cada vez se está dando cuenta más y la gente se está quejando, porque iba a haber metido noticias a esto, pero no la he metido así, aprovecho de comentarlo. Cada vez la gente se está quejando más de que no, que si los precios de las gráficas, y es verdad, los precios de las gráficas están haciendo un Skyrocket que no tiene sentido. La 4070 que ha salido hace relativamente poco, la estoy encontrando lo más barato, la gráfica de Inno 3D en Coolmoth, por cosa de 620 euros. Tienes una Steam Deck mañana en casa, porque además están en stock, las puedes comprar y te llegan en horas. Esa es la otra, pero la que te voy es eso, claro, se optimizan para la consola. Pero la gracia está en que literalmente la movida está siendo que tú lo ves y dices, coño, 620 pavos de gráfica. Y realmente lo que está pasando no es que el mercado de las gráficas esté sobresaturado, que también, que también, porque crear una gráfica hoy en día, Dios. Pero la movida no es esa. La movida es que se están creando juegos antes de que exista el hardware para ellos. Bueno, pero eso... No, 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 no ha pasado siempre. No, 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 no. Sí que es verdad que muchas veces se limitan y esto tendrían que volver... Los desarrollos de ordenador tendrían que venirse a lo que viene siendo PlayStation. O sea, tienen que venirse y decir, tengo una Play 4, tengo que crear un juego para Play 4. O sea, básicamente, no tienes que pensar en quiero crear un juego de mundo abierto en el que puedas... No sé... ¡No! Tienes que crear un juego para lo que es. Yo te tengo que llevar la contraria en eso, porque, por un lado, todos los juegos, sobre todo los que salen en los primeros momentos de las consolas, los de día cero y tal, todos se conciben antes de saber cuál es el hardware concreto de la consola. Sí. Todos absolutamente. Eso sí. Y lo importante de un juego no es en qué hardware va a correr. Eso hay que hacerlo y hay que optimizar. Pero lo importante de un juego es qué contenido va a tener. Entonces, en muchos casos se empieza desarrollando a ciegas. La empresa te envía un kit de desarrollo que a veces es el hardware que va a haber, a otras veces no es el hardware que va a haber en la consola y luego es menos y tal y no sé qué. Pero ese tipo de historias es normal. Es normal. Hay dos cosas que van a marcar esta generación o la que viene, porque depende del timing puede ser ya la que viene, que va a ser la estandarización del Unreal Engine 5. Es decir, que empecemos a ver que los juegos solo salen en el 5 ya y veremos verdaderas locuras porque hemos visto juegos que la gente dudaba si era algo real o videojuego. O aquel juego de un policía con la cámara en el pecho y que la gente estaba diciendo, no, esto es una grabación. No, no, no. Es un videojuego. Cuando las noticias sacaron el Arma 3. Exacto, sí, como imágenes. Pero esto no era un Unreal 5, o sea, imagínate, ¿no? Por ahora aún está un poquito todo verde, está todo en proceso, pero yo ya quiero que sea lo normal, que incluso los indies ya saquen juegos con Unreal 5. Y luego que las VR, en el caso de PlayStation, saquen juegos que te justifiquen un gasto de 600 euros por un periférico. Ahí está. Porque al final es un periférico que sin la Play 5 no funciona, por lo tanto, es un poco loco. Ahí está. Es un poco extraño. Pero bueno, ya haremos un debate y una mesa redonda de esto porque vamos bastante, bastante largos de tiempo porque la primera noticia nos ha durado media hora. Así que continuamos con más. Y vamos a hablar ahora de, ojo cuidado, la segunda y última beta abierta del Diablo 4. Ojo cuidado, tenemos segunda beta del Diablo 4. Blizzard ha anunciado la segunda beta para el 12 de mayo. Entre el 14 y 12 de mayo se va a poder jugar de las 9 de la noche, hora peninsular, del 12 de mayo hasta las 9 de la noche del domingo 14 de mayo. La putada, vais a empezar de nuevo desde cero. ¿Os habéis cargado a Shabba, su puta madre, la habéis metido 30 horas al juego? Empezáis desde cero otra vez. Habrá también nuevas recompensas y tal. Y lo que creo es que eso, puede que los guardéis o no en la edición final del juego, depende de lo que le dé la gana a Blizzard. Y básicamente fue por el feedback de la primera versión, en el que mucha gente, sobre todo, sobre todo uno de los fallos de los que más se cojó la gente, fue fallos de conexión. Entonces ahí tuvieron que hacer cositas. Por si vivís debajo de una piedra, el juego se lanza el 6 de junio, el día 6 de junio. Y esta segunda beta se la conoce como la Server Slam. La tendréis disponible para Play 5, 4, Xbox Series X, S, Xbox One y ordenador, con crossplay y con su puta madre. Así que jugadla y pa'lante, porque os va a gustar realmente. Y vamos a recordar que las cosas son lo mismo que en la primera. Puedes jugar al prórrogo y acto 1, con las 5 clases habituales, hasta nivel 20. El boss final va a ser el mismo otra vez. Se os va a hacer jodido, sí. ¿Por qué? Por la limitación de nivel 20. Pero en cualquier caso os vais a pasar un buen ratito. Y os lo digo yo, que no soy fan de los RPGs. Y le metí unas cuantas horitas en los dos días que duró la beta. Y si os cargáis al boss, os dan una montura para el juego final. ¿Le vas a meter más horas, Xavi? ¿Cuántas más horas? Yo sí puedo coincidir que tenga días libres y tardes libres, pues las que pueda. Han cambiado cositas, lo que pasa es que no tengo la lista ahora a mano y así de memoria va a ser que no. Pero sé que han cambiado cosas en el gameplay o algunos detalles porque han escuchado a la comunidad. Y me parece fantástico. Han hecho lo que se hace en las betas, queridos desarrolladores y empresas enormes que hacen juegos así, que parece que a veces no escuchamos a la comunidad. Pues fantástico que hayan escuchado algunas sugerencias, algunas quejas, y hayan afinado conceptos o detalles del juego en sí. Lo vamos a disfrutar, va a ser un juegazo, lo va a petar y ya está. Que luego Activision Blizzard acabe siendo de Microsoft o no, ya veremos. De momento, Diablo, es una realidad y el día 6 vamos a estar ahí. Yo no podré jugarlo posiblemente porque, voy a aprovechar a hacerles un poco de spam, porque estaré en Barcelona, básicamente, porque tengo una hackazón allí que la organiza la UPC, la Politécnica de Cataluña, con amigos míos y tal. Así que no podré jugarlo porque estaré codeando cosas. Un saludo desde aquí a la gente de la UPC que organiza la hackazón. Pero no pasa nada, porque pude jugar a la primera y estuvo súper guay. Así que con eso me quedaré. Avisar a la gente que no pude jugar a la primera, de todas maneras. Y con eso nos quedamos, con la beta del Diablo 4, que habrá que hacer un crossover de tú y yo jugando al Diablo 4 cuando salga después, Xavi. Habrá que hacer, habrá que hacer algo. Hay que juntarse ahí porque creo que casi todo el mundo que conozco lo va a jugar. En su plataforma favorita y al final está bien que un juego no te ponga limitaciones. Si tú estás en PC, yo estoy en Play, mi colega está en Xbox, el otro está en donde sea. Ahí vamos. Además, ahora que le he hecho undervolta a la gráfica y no me da 83 grados en full rendimiento, sino que me da 66, estamos de la hostia. Pero bueno, nos quedamos con la beta del Diablo 4. Seguimos para Bingo. A Ñego no le ha gustado que haya dicho seguimos para Bingo. Vamos a hablar del Monster Hunter Nabo ahora. Sí, sorpresa. Niantic no sea por vencida. Te he entendido del Monster Hunter Nabo. Ñego está obsesionado con mi Nabo, gente. Ñego está obsesionado con mi Nabo, definitivamente. Sí, efectivamente. En cualquier caso, Niantic no sea por vencido con sus jueguitos de realidad virtual, a pesar de que el de Harry Potter hubiese sido un fracaso. ¿Por qué? Pues porque Pokémon va a salir de puta madre, pero Harry Potter no salió tanto. A ver qué pasa con este. Desarrollado por Capcom, obviamente, con Niantic. Iba a ser una aventura de acción y rol de realidad aumentada, con geolocalización activada, obviamente. Juego gratuito, para iOS y para Android, que de momento en las Playtest tiene cero unidades de requisitos. O sea, literalmente lo corres en un móvil que va a HD. Y a diferencia del conocido juego de realidad aumentada Pokémon GO, el éxito masivo y definitivo de 2016, aquí nuestro objetivo no va a ser capturar a las bestias, sino pegarles de hostias. Conseguir materiales, forjar nuevas armas, piezas, cosas, y pegar más hostias aún. El juego va a ser multiplayer, lógicamente, y destacan la posibilidad de marcar a los monstruos, esto me ha gustado mucho, marcar los monstruos con los que nos topemos en nuestros paseos para enfrentarnos a ellos a posteriori. Lo que se hace es lanzarles una bola de pintura para marcarlos. Lo cual se me ha hecho muy raro, porque eso significa que a diferencia de Pokémon, los monstruos aquí deberían no desaparecer en un rango bastante amplio de tiempo. No lo sé exactamente, habrá que saber más de ello. Y el juego va a llegar en septiembre de este año, pero Niantic comenzará su fase de beta a partir del 25 de abril. ¿Qué significa eso? Que no comenzará su fase de beta. Ha comenzado su fase de beta. Porque hoy estamos a día 28 en el momento en el que estoy diciendo esto. Entonces, apuntaos, insensatos. Porque tiene pinta de estar guapo. Más que nada porque si os gusta cazar a Pokémon, pues os gustará pegarle de hostias a monstruos. Xavi, opiniones. Me da mucha pereza el ir por la calle jugando estos juegos. Se te comen también la batería. O sea, eso estaba bien en su momento, pero yo lo que hacía era trampear el GPS para irme moviendo de donde estaba. Sí, sí. Entonces el GPS se va moviendo, va siendo más impreciso. Entonces puedes estar ahí como a medio kilómetro cazándole los bichos a otro que también está en su casa sin moverse. Y me da pereza. Yo creo que está bien, que tuvieron su momento, pero como formato... Es que yo creo que a todo el mundo está un poquito igual. Eso de ir por la calle y meterte en según qué barrios de Barcelona, donde sea, donde la gente te mira raro. A ver, quiero decir, si vas a Hospitalet, pues ten cuidado, porque a lo mejor pillas un Pokémon o a lo mejor pillas una puñalada. No quería decir ni nada. Nunca se sabe dónde vas a trabajar en un futuro, entonces igual sale... También es verdad, también es verdad. Es verdad, es muy cierto. Hospitalet ficha a Xavi, que en el año 2023 dijo de Hospitalet tal cosa. Acabas de expulsarnos de nuevo. No, no, lo ha dicho un vasco, así que... Lo ha dicho un vasco, lo ha dicho un vasco, que somos los que ponemos bombitas por ahí, así que tampoco te lo hayes. No hace falta ir a Hospitalet para encontrarse unos barrios chungos. En Barcelona, el Raval, solo que te vayas un poco despistado, vuelves sin zapatos. Pero el tema es que incluso hubo atropellos en su momento, con gente muy despistada, muy loca. O luego aquellos que se hacían ese súper mosaico de móviles en su moto. Hostia, qué clásico. Yo te voy a cazar. Iban con 400 móviles cazando bichos. Es que muy loco, fue muy loco. Cuando salió aquello de... Tuvieron que implementar lo del... No juegues a Pokémon GO mientras conduces. Yo pensaba que la gente tenía más neuronas. Hubo multas en su momento. Joder, que sí hubo multas. Hubo conductores de autobús, de autobuses escolares. Llevando a 35 niños. Los americanos están a mierda. Hostia, muy duro. Pero a mí la verdad... A mí la verdad me gusta este sistema. Pasa que sí que es verdad que ahora es mucho más jodido. Porque antes, bueno, te descargabas el juego y tú ibas por ahí, ibas tranquilo de la vida y lo que tú quieras. Pero ahora sí que es verdad lo que dices tú, Xavi. Claro, a fin de cuentas. Nosotros los universitarios, cuando tenemos vacaciones, en verano. En verano, ¿qué temperaturas hace? Demasiado bastas. Sacas el móvil a la calle con el sol pegándole de frente, se funde. O sea, mi batería desaparece en cuestión de segundos. Entonces, claro, es un poco complicado. Pero a mí realmente estos juegos me han gustado mucho y yo me acuerdo que en ese momento tenía una excusa para salir de casa. Cuando, no, es que mis amigos no quedan porque no sé qué. O no, porque se van por ahí de botellón y yo no quiero ir de botellón. Yo le decía a mi madre, vámonos a cazar pokémons y mi madre y yo salíamos a cazar putos pokémons. Y yo era feliz cazando pokémons. Era la excusa para la excursión. Ahí está. Para el paseo de media tarde. Incluso de madrugada había gente que se iba a dar vueltillas por ahí porque había menos problemas para... Mira, mi madre está confirmando en el chat. Mi madre está confirmando en el chat. Yo me acuerdo de estar en Fontana, una zona de Barcelona donde se junta bastante gente para ir por el barrio de Gracia y tal. Y a ver gente, me acuerdo una vez que estaba intentando, yo era de nivel muy bajo, y me apareció uno de esos legendarios, que obviamente no le hice ni cosquillas, y apareció un coreano, mira mi pantalla, hace así, cuello y largo, y se acercó, sacó el móvil, sería mil, o sea, nivel, no sé cuál era el límite de nivel, pero vamos a ver. 40, pues 40 seguro. Hace así, tira un par de bolitas, se lleva el legendario y hasta luego. Es un coreano que apareció de random de la nada, pero dije, pues muy bien. Yo lo intenté con 10 bolas a ver si caía o si sonaba la campana. Y me hacía llorar. No, además ahora se han implementado muchos sistemas, porque con lo de la incursión y toda la hostia, ahora hay literalmente aplicaciones, la aplicación que uso yo para calcular IVs y sus mierdas, porque el Pokémon con su juego es súper competitivo, en verdad, pues la misma aplicación esa tiene un sistema de creación de incursiones, y se te une un pibe de Noruega por incursión remota, y entre 6 personas le pegáis a un Pokémon. O sea, ya puedes, literalmente puedes jugar al Pokémon y cargarte legendarios tú solo. Tú solo, de manera irónica, porque te estás conectando con gente haciendo tu The Host de la sala y su puta madre. Pero tú solo, tú solo en físico, te puedes cargar lo que te salga de los huevos, lo cual es brutal. O sea, es algo que yo agradezco muchísimo. Pero te vamos a ir teniendo que despedir por aquí, Xavi. Ha sido un placer tenerte. Estaremos en futuras ocasiones. Ahora vamos a pasar a rápidas. Ahora tenemos la entrevista también. Pero te vamos despidiendo por aquí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Recomendaros a todos Minabo, que creo que es una maravilla, que está desarrollado en... Creo que son de Valencia los compañeros, o de la comunidad valenciana. Y la gente de Village Games, pues una verdadera maravilla, Selecta Play, apostando por el producto de aquí. Jueguito que, aunque parezca lo de la broma de Minabo muy así, es totalmente apto, de muñequitos que se hablan entre sí y tal. Que puedes tener animalitos, que puedes llevar gorrito, que juegas a piedra, papel, tijera. Recomendadísimo. Y creo que está ahora mismo por 12, 13 euritos en Steam. Es súper barato. O sea, que a disfrutarlo. Y me toca a mí recomendar el sector gaming. Exacto. Y Gaming Room, una maravilla. Nosotros siempre que estás en el chat te comentamos, te nombramos. Y un honor estar aquí, porque me tratáis genial y sois unos cracks. A ti por venir. Gracias a ti por venir. De veras. Que me salvas el culo la mitad de veces, que no tengo colaboradores. Gracias. Un honor. Nos vemos. Hasta la próxima. Y aquí como noticia rápida vamos a mencionar Murtop, un videojueguito de Hewlett, una compañía de videojuegos independiente, que va a lanzar el juego, comentado Murtop, el 18 de mayo. Gente, estamos a día 28 ahora mismo en el instante en el que estoy diciendo esto, ¿vale? Así que os lo preparáis. Se trata de un juego arcade de ritmo rápido, un jueguito estilo antiguo temática de los años 80. O sea, para la gente a la que el retro le mole y tal y esto, os va a molar el jueguito. La inspiración a tenéis de Dig Dug y de Bomberman, también un poquito así en mezclas, como si ambos dos hubiesen juntado y hubiesen tenido un hijo, que eso es lo que ponen ellos, de hecho, en su página de Steam. Y nuestro objetivo como tal es ayudar a Murti, que es el protagonista, un conejito, a salvar el mundo de una invasión de topos hambrientos de zanahorias. Obviamente nosotros tenemos zanahorias porque somos un conejo. Con sus habilidades para cargar bombas. Las de los topos, no nuestras. Se trata de un juego muy amplio, con 256 fases de tiempo limitado y 5 pistas de chiptune, lo cual está muy muy bien. También porque tiene también esas temáticas de videojuego estilo antiguo, ese estilo que nos gusta. Y por otro lado, son remarcables, eso lo que acabamos de mencionar, los detalles técnicos, de tipo retro, con paleta de 16 colores, filtro CRT, modo attract, modo Tate, escalado de píxeles y lo que haga falta. Y por si me decís, pero Gaisca, a lo mejor yo no lo puedo correr porque mi ordenador es el que tengo para clase y es una patata. Requisitos recomendados, un i3, un giga de RAM, una 780 y 200 megas de espacio. Lo corre, literalmente, el Smart Fridge de Samsung. O sea, no os rayéis. Esto lo podéis correr, es un juego muy bonito y realmente, siendo un arcade, es algo que os va a dar para unas cuantas horas. Así que echadle un ojo, os lo recomiendo. Si me acuerdo, lo dejaré en la descripción para que podáis echaros un ojo. Así que, a los chicos de Flint's Arcade que son los que nos han recomendado este juego, gracias por también la clave para probarlo y por recomendarnos este juego. Y el 18 de mayo esperamos veros a todos echándole un ojito a ver qué tal va el jueguito. Y pasamos directamente con la entrevista. Y en esta edición de Gaming Room vamos a hablar con José Carlos Montero que para los más OGs ya lo conoceréis porque ya ha estado aquí en un par de ocasiones de Red Mountain y trazos que han desarrollado The Crown of Woo que es precisamente el juego por el que lo entrevistamos a JC hace cosa de un añito. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás JC? Qué gusto estar aquí otra vez contigo. Fenomenal. Muy bien, muy bien. Gracias a ti por venir. Gracias a ti por venir de nuevo que te tenemos aquí vamos saturadísimo la tercera vez que apareces aquí ya. Un placer y que sean muchas más. Ahí estamos. Recuérdanos JC ¿Cuáles son tus roles en Red Mountain y en trazos? Pues en la escuela soy director del área de diseño y producción de videojuegos instructor, profesor vaya para ocho años que trabajo allí y Red Mountain que es mi compañía pues soy fundador y estoy muy volcado en la parte de desarrollo de negocio últimamente pero soy game designer director creativo podemos decirlo de esa manera y antes tenía tareas en la parte de desarrollo de personajes pero ya eso es imposible no puedes abarcar tanto ya no tienes tantas horas al día no tienes es imposible es imposible entonces estoy muy volcado en la parte de diseño y en la parte de desarrollo de negocio que quiere decir que estoy en contacto con inversores publishers intentando que la empresa crezca y vaya adelante que es una tarea que es súper importante y que tiene que desarrollar alguien y bueno pues en este caso lo hago yo un poco el marketing también no entiendo bueno el marketing es que no sé si lo puedo decir todavía pero hay alguien que se va a dedicar a él ojo ojo exclusiva tenemos exclusiva hay una persona muy relevante que bueno pues está trabajando con nosotros y nos está ayudando con esa parte y lo que pasa es que todavía no se puede decir nada así oficialmente con lo cual estaremos estaremos al tanto habrá bombazo en su momento lo mencionaremos ahí gaming room ya lo dijo si no me equivoco también tenías roles en playstation talents que no lo tengo en el guion pero que rol tienes formo parte del staff como representante internacional lo que quiere decir cojo los proyectos que se me encarga que mueva y me voy a ferias eventos o hago contacto con publisher intentando conseguir capital para que los proyectos puedan llegar a término básicamente ¿cuál es el sitio más lejano al que te has ido? Colonia Alemania de momento y esperemos que se pueda ir a Tokio ojo para Tokio Game Show o antes espero que a Tokio Game Show vamos a ver si es posible no se sabe pero sería fantástico esperemos que sí vamos a hablar de tu juego de The Crown of Gut tú has venido aquí a hablar de tu libro de tu juego vamos a recordar un poco el lore porque si no me equivoco lo habéis extendido desde la vez que estuve yo probando beta o estuvimos recreando el juego que fue hace cosa un año puede ser puede ser en realidad lo que sucedió es que en las betas y prototipos anteriores estaba muy recortado todo y ya en las últimas etapas lo que hemos podido es cuando teníamos el gameplay más o menos operativo todo extender como es natural a todos los niveles finales y hacer que la cosa pues tuviese una cohesión narrativa un poco más completa vamos a decirlo de esa manera pero la idea inicial y final y como tenía que ser todo desde el minuto cero estaba bastante clara estaba ya definida sí efectivamente pues mientras estamos viendo esto porque estamos viendo en pantalla como estuve yo probando el día de salida el día de lanzamiento el juego en Steam háblanos sobre el lore del juego para la gente que nos acude sí, sencillo la idea es relativamente sencilla y lo que sucede es que bueno nosotros hemos creado una historia paralela o una especie de spin-off a la historia original de Journey to the West y en nuestro cuento pues lo que sucede es que Wu por avatares del destino pues llega a ser el heraldo de una gran ciudad donde pues el emperador le otorga el uso de una corona esta corona le permite controlar dispositivos que estén conectados a la red mineral y esto digamos que en este mundo que hemos creado hay una energía es algo bueno pues que nuestro mundo funciona así y esta energía se transmite por medio de la vibración o resonancia de determinados cristales de modo que todo dispositivo que esté conectado a esa red que es la red mineral pues puede ser controlado con el uso de la corona entonces al principio todo happy todo fantástico el tío pues se comporta como un campeón protege la ciudad pero de repente empieza a hacer cosas raras entonces empieza a cambiar su comportamiento comienza a cometer delitos crímenes y demás hasta que llega un momento que no pueden más con él lo paran una noche de borrachera deciden atraparlo y lo condenan por todos los crímenes que ha cometido el pasado y a partir de ahí pasan eones condenados no sé si has visto bueno si a mí has visto las primeras las 4, 5, 6 de Star Wars en las cuales condenan a Han Solo a estar encerrado en carbonita pues lo condenan a algo parecido pero le permite estar consciente de manera que pueda pensar en sus pecados ¿qué sucede? pues que con el paso de los años un día de repente se ve liberado que es cuando empieza el juego aquí y algo ha sucedido algo ha sucedido alguien ha robado la corona y la está usando para destrozar el mundo que él inicialmente tenía tanto cariño y de repente se sabe que va a suceder algo grave entonces su idea es recuperar la corona para hacer con ella lo que tenga que hacer tienes varias opciones lo que sucede al final Dios dirá el jugador sabrá sin spoilers lo que sucede el jugador sabrá es su propia decisión como si la corona digamos otorgase poder al mismo tiempo también fuese peligrosa que te pueda cambiar la mente exactamente esa es la premisa esa es la premisa tampoco hemos inventado la rueda pero bueno esa es la idea básicamente que tu corazón se corrompe usando la corona simplemente por el acúmulo de poder podría ser el simi ¿qué me puedes comentar sobre el arte del juego? porque he estado chequeando y tal y sí que es verdad que el juego se puede correr en ultra se ve muy bonito y realmente sus requisitos sí que es verdad que piden un poco del ordenador sí piden un poco pero bueno hemos tratado de poner todo el cariño que nos ha dado la vida con el equipo chiquitito que somos y creo que hemos conseguido en algunos escenarios bueno yo estoy encantado evidentemente cada uno sigue una línea distinta en función de la historia que tenemos que contar o del nivel en el que están sucediendo las aventuras del tipo de puzzles que tienes que jugar pero hay algunos que a mí particularmente pues me enamoran como los hemos dejado sobre todo porque me gusta mucho la ambientación que ha llegado a tener lugar por ejemplo hay algunos interiores hay una cueva que tiene una verticalidad brutal tienes que pues ir ascendiendo muchísimo y de hecho cuando llegas a la parte de arriba si miras hacia abajo tienes una perspectiva con una profundidad pintado increíble y se ve todo el escenario con una iluminación chulísima en fin a mí particularmente la cueva me parece brutal es cierto que hay otros escenarios que me gustan mucho y luego hay otros que se ven muy bonitos pero a mí particularmente en concreto ese es el que me atrapa completamente me deja siempre en sí mismo mirarlo y lo disfruto de poder recorrer visualmente todo pues como cuál es el resultado final de poner todo el dressing hacer que se vea la geometría pues eso bonita con una instancia pintada importante con la vegetación con el mood que se genera con la iluminación entonces bueno pues hay escenarios que en mi opinión pues están razonablemente construidos entendiendo pues somos un equipo chiquitito y que tenemos un presupuesto ultra reducido si he de decir que algunos de estos ases que se han puesto dentro de este escenario pues lo construyeron en las primeras etapas de desarrollo algunos estudiantes que han sido estudiantes míos y que han colaborado para poder poner cada uno su granito arena entonces uno construye una estatua otro construye otra cosita y todas las hemos ido colocando ahí y bueno de hecho todos están mencionados en los créditos pero sí es cierto que luego por detrás lleva un trabajo profesional fortísimo donde hemos construido el resto de ases montado todos los niveles iluminado en fin he hecho todo el dressing con vegetación cada rinconcito para que esté cubierto en fin yo estoy enamorado de ciertos niveles a mí me encantan es que no lo puedo decir de otra manera sí que es verdad que yo he jugado al juego en gráficos altos si no me equivoco y se ve precioso o sea se ve brutal se ve muy muy bonito un pajarito me ha dicho no te voy a decir que pajaritos pero un pajarito me ha dicho que el juego es muy difícil tiene niveles de dificultad no si eso es eso es la gracia yo lo he jugado en fácil lo he jugado en fácil claro pero es que hasta hasta el nivel fácil es un reto vale sí o sea eso es algo que bueno es cierto es cierto que nos han eso es parte de algo que vamos a ver digamos que yo soy muy old school vale o sea soy old school porque yo empecé a jugar con el espectro en el año 85 y los juegos eran infernalmente complicados en aquel momento eran jodidísimos entonces estoy muy acostumbrado a que cada cosa que tengo que hacer me satisfaga que sea un reto vale si es cierto que pues a día de hoy no todo el mundo busca lo mismo yo lo puedo comprender perfectamente pero el juego tiene un nivel de reto razonablemente alto razonablemente alto también es cierto que y esto también es un adelanto primicia para para tu programa primicia para nosotros gente absolutamente tenemos va a salir un parche en breve donde hemos estado afinando bastante los niveles de dificultad y estamos incluyendo una sorpresa para que especial para quien se haya quien vaya a acabar o haya acabado el juego vale una movida está guay está guay yo creo que es que es un paso primicia en gaming room gente exactamente te la llevas de regalo exactamente eso es pero en el fondo pues si tiene un nivel de dificultad razonablemente alto porque es que encontramos una satisfacción especial en ponernos a prueba a nosotros mismos insisto hay gente que a día de hoy eso lo lleva a regular y tiene muy poca tolerancia a la frustración yo lo puedo comprender o sea lo comprendo perfectamente porque hay gente que oye pues tío yo no quiero sufrir yo quiero que sea más satisfactorio de otro modo pero para nosotros el hecho de poderte superar a ti mismo siendo capaz de medir los tiempos siendo capaz de entender el combate siendo paciente poniendo el punto estratégico del combate no yendo como pollo sin cabeza directamente spameando el botón sino entendiendo que hay un entorno que puedes usar en tu favor usando los poderes usando todos los tipos de movimientos que hay es mucho más disfrutable si entiendes eso a partir de ahí yo creo que te lo puedes pasar pipa yo creo que es muy 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 disfrutable el juego que te lo puedes gozar pero sí entiendo que a veces dicen la madre que lo parió está muy medido todo hasta mira ahí te estabas dejando un coleccionable justo detrás que lo has visto si es que estamos viendo ahora en pantalla el juego que de hecho aquí fue cuando me pasé la zona de las piedras ahí está que justo cuando me pasé la zona de las piedras que no sé ni cómo lo hice porque me hice una cosa que la veremos ahora en pantalla me hice un salto súper raro no entiendo cómo y sí que es verdad que ahí fue cuando descubrí hay que darle al coco y hay que darle muy fuerte a fin de cuentas es un juego de aventura sí de acción pero es un juego de puzles también es un juego en el que tienes que pensar y tienes que pensar muy muy tácticamente para esto ¿te has pasado tu juego en difícil? yo en difícil siempre me lo he pasado con trucos ¿qué tenéis? arriba arriba abajo izquierda derecha ab con honestidad absoluta tengo no lo puedo evitar porque cuando estás muchas horas diarias jugando al final es una locura absoluta es decir hay muchos niveles que intento pasarlos por ejemplo en modo no hit y cosas así porque se convierte en un reto pero llega un momento en el cual cuando llevas dos años tres años jugando todos los días el juego tenemos el god mode y le vas dando sí le vas girando para adelante para adelante para adelante para adelante no es que si no se convierte en una tortura al final se puede convertir en algo complicado porque son muchas horas diarias jugando a lo mismo fíjate eso no lo había visto hacer nunca este modo de pasárselo no lo había visto lo acabo de descubrir pues mira es un modo más para hacerlo sí señor entonces bueno pues eso no te preocupes que mi cara y la de Íñigo ahora mismo eran iguales pues eso simplemente me gusta no sé por qué me gusta el juego la gente tiende a hacerlo mucho siempre buscan el recoveco por el donde meterse subirse ir a un lado a otro a ver qué pueden encontrar y también es cierto que si no haces eso precisamente te vas a perder un montón de cosas que hemos escondido en muchos huequecitos en sitios donde aparentemente pues no tiene por qué haber nada pero si te pones a indagar y a buscar vas a encontrar cosas interesantes y al final pues quien explora tiene su recompensa ahí está ahí está hay una cosa que me gusta mucho y es que realmente no te tienes que rayar pensando en bueno a lo mejor me estoy dejando un combo de habilidades de no sé qué con el que puede ser más fácil porque a pesar de que la dificultad del juego sea relativamente elevada las habilidades y todo lo que tienes es muy intuitivo es muy sencillo entonces tú tienes esta habilidad y las vas desbloqueando el ataque básico el cargado el dash el doble salto lo que tengas y realmente es algo muy sencillo que además vas desbloqueando con el tiempo por ende no se te hace abrumador yo cuando estuve jugando por ponerte un ejemplo al Spiderman que es un juego que disfruté muchísimo pero la cantidad de combos que tiene ese juego no tiene sentido claro entonces acabas usando tres que son los que te han gustado y ya está en este caso no en este caso puedo permitirme usarlo todo aprovecharlo hasta hasta el milímetro y en cada combate yo sé de principio a fin qué puedo usar y qué no totalmente de acuerdo nosotros tenemos un set de movimientos y de ataques es algo como tú has dicho relativamente sencillo si es cierto que tiene pues ciertas pues tienes el ataque en salto el ataque fuerte el ataque el perforador el ataque simple haz un par de combos y haces varios golpes seguidos de ataque normal o sea hay unos cuantos que da un poco de oferta de juego para que enfoques depende como a ti te guste el combate pero no es abrumador se puede aprender muy sencillito y lo que sí es cierto hay gente que el combate le ha sobrepasado y es porque directamente van a spamear el botón de golpes entonces si tu objetivo es llegar y empezar pa 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 es que es imposible no puedes porque es que te funden entonces lo único que tienes que hacer es ir con calma buscar dónde te puedes cubrir en el entorno siempre hemos puesto en todos los combates son prácticamente todos a ver los que estás con un masilla que es súper simple pues le eche le vas a pegar cuatro estacazos y a un poco que hagas dos dash y le ataques te lo vas a cargar pero los combates más complejos siempre hay elementos que te dan soporte siempre hay elementos que te sirven para poderte cubrir siempre hay elementos que van a hacer que te dan un respiro para poder recargar toda la vida y curarte en fin y luego las IAs pues son meridianamente agresivas dependiendo del nivel en el que estés yo creo que es muy jugable yo creo que es muy jugable y muy disfrutable o sea porque en el fondo a ver evidentemente si alguien está buscando la experiencia de combate de un Elden Ring o algo así donde va a haber 50 armas que son escalables pues no es ese tipo de juego o sea yo no puedo ofrecer eso porque simplemente no tengo el equipo ni la capacidad para desarrollarlo pero quien quiera buscar pasarse unos buenos ratos pegando cuatro estacazos con un set de movimientos razonable y jugar a algo que te va a forzar a darle un par de vueltas a la cabeza a ver cómo enfocas el combate qué habilidades qué tipo de poderes vas a usar porque los poderes influyen en los enemigos si les das golpes de viento los vas a estunear pero es que si les metes descargas les llegas a hacer daño con el fuego también les vas a hacer daño entonces te da opciones para que sea entretenido divertido disfrutable no si si realmente realmente si en eso estoy completamente de acuerdo además por el hecho de de lo mismo de que claro el spameo no funciona esto es como un roguelike como un source like las cosas como son tienes momentos en los que le haces un un dos tres hecha para atrás tienes en muchos casos fases en las que lo que tienes que hacer es ni siquiera pegarles aguantar tienes muchos tipos de fases entonces claro es eso tienes que tener un poco de cabeza o sea no es más es cabeza si ves que no le puedes pegar ahora no le pegues o sea aguántate un poco mantente y luego ya vas y no haces daño justo de hecho hay una cosa que pensamos y es la avaricia se paga efectivamente entonces si tú estás delante y estás venga uno más venga uno más es que te van a dar la del pulpo ahí está yo soy de ese uno más pero no tantos o sea yo soy de los de ¿qué puedo meterle? he comprado que puedo meterle dos si lo taimeo puedo meterle tres pero luego es echarse atrás o sea eso es obvio efectivamente efectivamente esa es la idea con respecto a los combates ¿vale? que uses los poderes que uses el entorno y que vayas calmado y tranquilo y entonces es fácil o sea si haces eso te lo juro es fácil o sea es es fácil entre comillas es llevadero vamos a decirlo de esa manera de esa manera pero no imposible insisto que yo he visto a gente jugarlo y tirar el mando pero es que Iván o sea tío es que es imposible no se puede o sea de ese modo es imposible pasarlo no se puede pero bueno oye cada uno también lo juega a su modo esto es como yo que sé ¿no? a cada uno pues le gusta un modo de juego ahí está es lo que nos gastamos básicamente no pero pero realmente en ese sentido que el juego sea táctico es algo que me que me gusta mucho vamos a recordar se ha lanzado el 24 de marzo si no me equivoco se ha lanzado el 23 hubo movida con Steam cosas sí sí hubo movidas hubo movidas hubo movidas con Steam bueno de hecho se lanzaba el 24 pero el propio 24 hubo un problema no sé si internacional en Steam y debería de estar en la tienda activo desde la mañana porque además había notas de prensa internacionales patatín patatán y hasta las 12 de la noche de ese día pues no estuvo disponible por no sé qué movidas de Steam pero bueno parte del show básicamente en cualquier caso yo tuve beta yo puedo probarlo antes así que todos tranquilos si no me equivoco está disponible en Steam Play 4 y Play 5 exactamente y mi pregunta es ¿tenéis intención de llevar la Switch? sí sí o sea de hecho ahora tenemos en Epic la build disponible ya estamos se puede hacer Weasley's adelanto para quien quiera pasar por Epic estará en Epic en 0 en Xbox muy breve o sea el problema de Xbox es que los trámites burocráticos y las QAs son largas y tediosas y bueno pues se ha ralentizado el proceso que vamos a hacerle yo tampoco vamos a hacer mucho más hace tiempo que teníamos preparada Bill y estaba jugable porque es que no habría ningún problema y nuestro próximo objetivo es hacer el Portina Switch el Portina Switch de hecho hace nada estamos empezando a hablar de hacer ya las primeras pruebas con esta versión portable vamos a decirlo así la versión más simplificada el problema del Switch es que Switch es un teléfono tío ya ya sí sí completamente claro optimizarlo va a estar va a estar complicado exige un grado de downgrade importante ya vale pero bueno parte del negocio igual es algo que bueno pues tenemos contemplado y estamos viendo si vamos a poder abordarlo nosotros tenemos que externalizarlo en fin bueno pues negocio puro y duro para Xbox queréis lanzarlo para One, X y S entiendo si es posible sí efectivamente o sea que estáis en todas partes en todas partes si no con el permiso del tiempo como dice en los eventos deportivos sí efectivamente cómo lo ha cogido el público aparte de la gente que se dedicaba a spamear botones cómo lo ha cogido el público pues ha habido de todo o sea tuvimos un en general bien he de decir que en general bastante bien o sea hay un la recepción es muy buena hay gente que no le ha gustado la dificultad lo puedo entender hay gente que no le ha gustado el sistema de combate y luego hay una cantidad gente que lo ha disfrutado todo muchísimo entonces vamos a decir que el recibimiento ha sido positivo y hay gente pues que hay cosas que no le han gustado hay que tener en cuenta es un juego indie esto nosotros a mí me encantaría dejar ultra pulido cada una de las mecánicas pero para eso necesitas capital y tiempo y entonces hay una cosa que es sencilla y es que tengo que pensar en cómo doy continuidad al equipo ya no puedo quedarme a cero de capital hoy porque todo esto que cerrar mañana me explico con lo cual tengo que tienes que pues seguir una línea de negocio entonces en general en términos generales ha ido razonable razonablemente bien si es cierto que hemos tenido algún problema con alguna crítica de prensa porque bueno pues se pasaron unas claves de prensa que estaban cuando estábamos en mitad de la vorágine final para sacar el juego el día 24 pues digamos que tú arreglas una cosa y estropeas tres ¿vale? porque estás tocando muchísimas cosas se pasaron unas claves de prensa que no estaban del todo finas bueno estaban rotas tenian algunas cosas rotas entonces había varios sitios donde te bloqueabas hay cosas que no funcionaban bien otras cosas que luego se pulieron y arreglaron pero bueno estaban mal y ahí ha habido digamos dos tipos de comportamiento ha habido gente que ha sido auténticamente encantadora y que cuando recibieron la clave me llamaron porque estamos en todo o sea tú vas a internet nos coges en en twitter nos coges en es que no lo sé estás aquí básicamente la prueba es que estás aquí ahora es muy fácil localizarnos ultra fácil entonces yo de repente vi que me llegaron unos mails y gente me llamaba oye JC mira que es que estoy jugando esto tengo que hacer una review para prensa y está roto no puedo avanzar vais a arreglar esto ostras tío claro macho pero tenéis el parche que te ha fallado pásame por favor la información de donde has bloqueado que ha sucedido que es que lo arreglamos cagando leche para que haya una build que podáis jugar y entonces la gente me ha dicho pues tío no te preocupes que no hago nada me espero a que tener la build y entonces te hago tu review y punto y luego nos han hecho una review que no nos han puesto ni notaza ni notaza baja por lo que les ha parecido oye pues esto me ha gustado y esto no y punto y ha sido muy racional y coherente todo pero luego ha habido gente que lo pilló y va en plan hay cosas que no puedo permitir y es que un juego no se pueda jugar de principio a fin y te esté roto y entonces todo mal todo cero para tomar por culo no se puede jugar el juego mal ya los rages sabes si me llamas podemos hablar que conoces al publisher me conoces a mí conoces me conocen muchos personalmente de ir a eventos porque me he pisado todos los puntos eventos del globo por lo menos de España en fin entonces bueno pues ha habido esa disparidad de opiniones pero si es cierto que ya una vez hecha la release y se ha sacado el primer parche pues en general la gente la inmensa mayoría lo está disfrutando mucho y luego es cierto que a gente que no le gusta pues igual que todos los juegos este juego no me gusta no me ha gustado por el motivo que sea pero hay muchísima gente que se lo está pasando pipa que lo ha platinado que lo ha disfrutado que le gusta el reto que le dan otra vuelta y así entonces muy bien en general muy bien la verdad que muy bien sí sí muy contentos qué bonito pues para ir terminando ahora sí vamos a meternos un poco en barrizal va a haber secuela va a haber juego nuevo ¿estáis pensando en algo? sí sí o sea tenemos en marcha no exactamente la secuela porque yo ya llevaba trabajando pues dos años en el diseño de uno nuevo entonces estamos trabajando en Facies Hermética Facies Hermética que está por Twitter quien quiera buscar Facies Hermetic lo va a encontrar o si buscáis Facies Hermética de game lo vais a encontrar es un juego son dos en realidad es un universo lo vamos a hacer un universo un universo chiquitito de momento que pues se orienta en el Toledo del siglo XVI en la alquimia y tiene dos dos gameplays distintos hay un gameplay que es un roguelite deck builder en DS tenemos ya un gameplay y estamos empezando a hacer los primeros test externos con gente y está funcionando súper guay la gente lo está disfrutando un huevazo y estamos súper contentos y súper empatados con él y por otro lado tenemos Facies Hermética Opus Magnum que es un juego de hack and slash con alquimia en Toledo los dos giran en torno a la alquimia a la creación de la piedra filosofal al mundo alquímico monstruos y seres mitológicos que están dentro de los tratados de alquimia y en uno tenemos un huevo de cartas con todo este arte alquímico por medio crafteando cosas súper interesante y en el otro también hay alquimia por medio pero es más hack and slash acción y me tengo que ir moviendo por este toledo alquímico pues dando pal pelo a todo lo que me impida conseguir mi objetivo lo tenéis bien planteado sí esta vez sí las cosas como son esta vez hemos estado dándole muchísimo muchísimo al tarro para intentar que todo vaya pues aprendiendo de errores como es natural como tiene que ser básicamente como es un sistema de desarrollo pues para terminar JC te voy a dar tu minuto de oro ven de The Crown of Woo al público Pati The Crown of Woo es un juego de aventuras en tercera persona con toques de acción plataformas y puzles que vais a disfrutar un montón sobre todo lo que os gustan los retos y si os animáis a meteros en el mundo es un bucón con un arte asiático súper inmersivo detallado y precioso y os gusta superar determinados retos con una plataforma exigente combates sencillos pero que tienes que pensar y resolver puzles ser sudos de Crown of Woo vuestro juego vais a disfrutarlo muchísimo a por él tal cual ahí está pues para terminar vamos a recordar los oyentes de Crown of Woo ya disponible para Steam Playstation 4 y Playstation 5 y en un futuro que estará también para Epic Games porque está en Steam ahí estáis viendo la edición física de Play 5 en pantalla es brutal la tendréis en un futuro para Epic para Nintendo Switch para Xbox One Series X y S así que no sé qué consola tenéis o qué dispositivo tenéis pero da igual lo podéis jugar gracias por estar hoy con nosotros JC esperamos tenerte de vuelta muy pronto y por lo que nos has dicho tiene pinta de que así será ojalá ojalá mil gracias a vosotros por prestarnos el escaparte para poder estar aquí un abrazo gigante espero veros en breve hasta la próxima hasta la próxima adiós vale bueno han llegado las primeras reviews de este programa y tu madre le da el aprobado a esta edición que mi madre le dé el aprobado es que mi madre le dé el aprobado no es típico no lo es porque siempre llego a casa y me dice podríais saber de hecho no sé qué mi madre es definitivamente la número uno presa especializada de videojuegos así que así que cuidado sí es muy exigente que grande vamos a dar las gracias como siempre a todo el mundo agradecemos a Miquel por producción por traernos el guion de FPG por la logística por abrirnos la puerta del estudio y por lo que haga falta sí mi madre ya me va a poner verde cuando llegue a casa en fin Inigo gracias por estar por la técnica que hoy te he exigido un poco bastante hoy ha habido renuncias hoy ha habido renuncias yo no os voy a decir más en el guion hay un punto hay un punto aquí os lo voy a leer en el que pone ni de coña te pongo video y no lo he puesto yo no no o sea esto vamos a enseñarlo vamos a mostrarlo en cámara con el drop ya de paso ya que viene el drop lo mostramos con el drop ¿vale? ¿por qué no? ahí está ahí está el guion de gaming ni de coña te pongo video efectivamente vas tú listo me cago en la leche básicamente era un punto un poco crítico en el que había que toquetear muchas cosas Inigo tantas manos no tiene no 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 ni NeuroSons en cualquier caso perdona perdona baja eh en cualquier caso gracias también a Xavi que no está aquí ahora mismo con nosotros pero que ha estado participando por haber venido por haber hablado con nosotros por habernos hablado de sus exclusivas y de sus cosas y bueno que Xavi a fin de cuentas está siendo un colaborador habitual en digital y te imaginas traer un día igual que a Darka igual que trajimos a Darka aquí a esta silla pues oye traerlo Xavi ven quiero decir alrededor del día de la república pasan cosas raras en esta radio no en esta radio no en esta asociación Inigo no te equivoques somos un poco republicanos si puede que si no Inigo se dice puede que si se dice puede que si nos viene de concepto es posible en fin gracias también como uno a JCA a José Carlos Montero por precisamente habernos hablado de su libro de su proyecto de The Crown of Go y por habernos comentado tenemos exclusivas cada vez que hacemos una entrevista tenemos una puta exclusiva esto es impresionante correcto voy a empezar a ponernos en la descripción de los vídeos y tenemos que recordaros dos cosas dos cosas espérate que voy yo dos cosas una que bueno de hecho mira lo voy a poner así a puerta fría ahí tenéis la meta que tenemos ocho tenemos ocho subs la meta que tenemos ¿de dónde salen ocho subs? tenemos ocho suscriptores con dos y digo el Twitch está siendo un éxito con dos más tenemos segunda parte del Monque y Miquel no va a poder negarse y no va a poder negarse no va a poder negarse así que denle ustedes al botoncito ahí está dos subs ¿vale gente? con Prime os sale gratis con Prime os sale gratis entonces os suscribís y le jodéis a Miquel y ya está y hace una segunda igual no estaba muy contento y la otra cuestión es que tenemos un tremendo sorteo que es muy sencillo además creo que voy a volver a poner las imágenes ya que vamos súper largos de tiempo voy a volver a poner las imágenes que Miquel no sabe si va a llegar gente ha suscribido solo por llevar en la contraria a Miquel si no hay plazo es que lo mejor es que no hay plazo nadie dijo cuando se cerraba esto gente por favor me suscribo yo si hace falta si una persona escúchame escúchame digo yo esto ahora mismo aquí en vivo y en directo si una persona más se suscribe si en el momento en el que estemos nueve subs me suscribo yo y Miquel hace esto ya está necesitamos una sub más tu hermano está suscrito si si ahora mismo creo que ahora mismo no creo que renueva hoy así que esas son nueve hermano renueva coño no no eso serán ocho eso serán ocho porque caduca hoy y luego tú si fuck una persona más suscrita porfa una más no y por último y por último el tema este tema este tema el sorteo vayan ustedes a nuestro twitter a gamingroom barra baja ed están las cuatro imágenes en cada una de estas imágenes hay oculto un logo oculto y no tan oculto oculto y no tan oculto un logo de Euskal Pod el que encuentre las cuatro imágenes lo pone ahí con sus menciones sacáis capturitas a donde estén los logos lo más recortados posibles y os podéis llevar os podéis llevar literalmente un juego doble en físico os podéis llevar el el Ancora con Dayland el Ancora los deis con Dayland Pocket Planet de nuestros amigos de Chivix que son de aquí encima lo distribuye Tesura Games en físico un cartucho para la Switch gratis para vosotros jugadores o sea literalmente gratis si sois de península porque es básicamente donde lo podemos enviar bueno si sois de fuera de península y pagáis vosotros el envío también también pero si sois de península os lo enviamos a vuestra puta casa posible pero participad coño así que participen señores es que estamos que lo damos estamos que lo tiramos vale en cuentas fake a ver Daniel tú no puedes participar porque eres hermano de Íñigo pero si alguien que conoces participa pues puede participar perfectamente el otro da a ti aquí no pedimos el libro de familia efectivamente entonces si participa alguien si participa alguien que es amigo tuyo o no sé o tu sobrino o algo Daniel me da igual quien sea su sobrino su sobrino lo dupe su sobrino creo que todavía no existe pero en cualquier caso si participa alguien que conoces y luego te lo da nosotros no vamos a decir nada efectivamente y ya está es así de sencillo por favor participad coño que no es tan complicado venga así que nada hasta aquí hasta aquí hemos llegado en este episodio 66 de Game Room bastante completito algo largo sí pero no nos pasamos de las dos horas así que estamos guay como siempre ya lo sabéis más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco nos vemos un saludo un saludo también Gracias por ver el video.